Vamos a ver Uff, hay ganitas Ay, ¿qué ha pasado? Me ponía una IP por defecto Para unirme al cop ¿Cómo? Bueno, a crear la partidita Hay ganitas, hay ganitas Vamos a ver, espérate que voy a poner el móvil a cargar Que si no luego Se muere y no sé qué pasa Hay muchas Ganitas, mucho tiempo sin probar El Star, yo al menos Pink, ¿no? Ella lo tiene recientito Y Blake creo que también lleva Desde la 1.3 Que no entro Como yo Me tiraron online en modo beta Ah, cuando, hostia, no, no Yo ya jugué al online bien Yo jugué mucho después de ti Pero jugar yo no Ok, ok Vamos a hacer una cosa un poco rara A ver cómo hacemos esto, entonces Voy a hacer cooperativo Vale, en esa parte de cuál es que es el código de invitación Anfitrión Vale Estos son mis personajes, ¿no? Nuestras granjitas Crear nueva granja Ah, claro, o sea, voy Espera Nueva partida Nueva partida O sea, en cooperativo te tienes que meter en casa En cooperativo, vale En cooperativo es que no hay copa aquí Hay escribir un código de invitación No, le da cop Y ahora le da anfitrión Anfitrión Y crear nueva granja, vale Sí Es que lo estoy viendo un poco con retraso Por eso tardo en contestarme Vale, ok Entonces Ok, alfa ¿No te puedo invitar ya desde aquí? No, pero tienes que poner cabañas iniciales 3 Porque vamos a ser 3 personas Y tienes que poner la distribución Vale, cabañas iniciales 3 Distribución Sí, la distribución Pues es que estén juntitas O separadas Da igual Vale Como son las ganancias Desarrollo Ganancias normales Porcentuales Normal, no sé ¿Tipo de dinero? ¿Compartido? ¿Separado? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo queréis el dinerito? A mí me da igual ¿Por un comunista o capital? Como queremos ¿Te voy a hacer el sonido otra vez un poquito? A mí me da igual A mí me da igual Yo diría compartirlo No, así menos rollo de Oye, me das un poco de dinero Oye, ahí está Y lo tenemos todo compartido Y listo, ¿no? Vale, así me lo puedo gastar yo todo Vale, pues compartido La granja Hay una granja nueva Mírala Buenas, Vascas Hola, Vic Hola, Revi Muy buenas, gente Vamos a viciar muy fuerte ¿Cuál es la nueva granja? La que está al final del to Pero parece que es de animales Granja de cuatro esquinas No, esta No Granja de la pradera No es la mejor para cultivar Pero hay una hierba correosa Que los animales adoran Empieza con dos pollos Dos cocks Empezamos con dos pollos Hostia, ¿queréis jugar en esa? Y la probamos Venga A mí me gusta esa La playa Y la cuatro esquinas Son las mejores A la cuatro esquinas está guay Para uno, para cada uno Así el rollito Yo creo que la granja Vamos a probarla Esa es nueva Así que vamos a probar Todo lo nuevo del parche Eso va a ser lo interesante Nombre de la granja ¿Qué nombre queréis? ¿Cómo el nombre le ponemos? Granja comunista La de chula Creo que los juegos satelices Añadieron cosas así Precisamente Si lees el título del directo Verás que estamos en el parche Y creando una partida En el parche 1.6 Nombre de la granja No, no Algo más normal Comunista La granja comunista Sí Lenin Ranch Lenin Ranch Que no sé No se me ocurre El nombre ahora Yo cuando hice una partida Con mi amigo Que la llamamos La granja amista La voy a llamar Comunismo Comunismo Se va a llamar La granja comunismo Tu cosa favorita Zote Vale, animal ¿Qué animal queréis? Yo voto por un Michi ¿Tú quieres un Michi? Michi, venga ¿Michi? Vamos con el Michi ¿Qué Michi queréis? ¿Queréis? Yo le quiero que se llame No 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 Ah, vale Que hay distintos tipos De perros y de gatos ¿Cuál queréis? ¡Ay! ¿Qué hay nuevo? Hay nuevos Michis Mira que bonito Hay uno negrito Hay uno así Un poco rosadito Hay uno amarillito Con una Parece que tiene un No El amarillito estaba Pero el blanco y el negro son nuevos El blanco y el negro son nuevos Vale Pues entonces ¿El blanco o el negrito? Este está muy bonito Vamos a llevar este Vamos a llevarnos este Vale, ahora mi personaje Ok ¿Cómo hacemos? ¿Soy un niño o una chica? ¿O una chica o una chica? Sí 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 Bueno Bueno Pues voy a mirar un poquito así los pelos Raudo y Veroz Me gustaría No sé qué me gustaría La verdad No sé cómo voy a ir Me gustaría el pelo negro Color de ojos Yo suelo hacerme Intentar hacer una persona Siempre que sé lo que me gusta Por el verde de los ojos Blood Moon Gracias por la sub Blood Moon Blood Moon Bienvenido al vicio De Star Is this the moment? 1.6 Referencia a Counter Strike 1.6 ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Con referencia Que es la versión 1.6 Del juego Nunca lo sabrán Podría ser cualquier cosa Referencia a Counter Strike 1.6 ¿En qué estás pensando? Es la versión 1.6 Del Star ¿Referencia a 1.6 De Honka Y Star Ring? Cada uno ve su obsesión Donde puede No sé Una versión El pelo plateado Vale Pero aquí A lo mejor no sabe Lo que son las versiones En programación Cuando tú sacas un programa Normalmente Si sabe lo que es El Counter Strike 1.6 Pero a lo mejor Él piensa que El Counter Strike 1.6 Es el nombre del juego No sabe Cual es una persona Pero si Pink Se ha jugado El Counter Strike 1.6 El mínimo Tiene que tener De 18 Para arriba Creo que ya tiene Una edad Es verdad Hay gente Que no La gente Que no sabe Hay cosas No me necesito Una explicación Dejemos no Es que Hay como pelos Que no recuerdo Uff Es que jugaste tanto ya ¿Me pongo el pelo 69? No, no me gusta Sendo Ah 69 Hay que pelazo Acuérdate que luego En el mago Te puedes cambiar Sí, pero hay que tardar Para conseguir la amistad Con el mago Para cambiarte Voy a estar medio juego Con el pelo Que voy a poder elegir ahora ¿Entiendes? Sí, sí Totalmente O sea, primero te cojo Unos con gustes Pero digo que Si por ejemplo Dices Me gustan estos dos Sí, luego puedo Cambiar Hay pelos muy raros Vale, pues No me acuerdo Cuáles skills Yo solía usar Ah, he vuelto a empezar Hace rato Ya me acuerdo De la cuenta Este mismo El de los pinchos Eso está guay Vale Camisa ¿Qué camisa Me pongo? Había alguna Ah, yo creo Que iré de granjerito ¿No? Ah, me gusta De granjerito Sí, de granjerito Yo me suelo poner La de granjerito Con blanco Creo que es Hay una de granjerito Con amarillo Oh, de leñador Me gusta, me gusta De leñador Espérate Pantalones Una de pantalón normal Y extra ¿Qué es el extra? Ah, y la barba Claro Ah, y la barbica Una perilliga Venga, sin más O sin barba Voy sin barba Venga Ok Vale Salta el prólogo No, quiero ver el prólogo Hace mucho que no lo veo El gatito Vale, está todo listo ¿No? Sí Tres Tres, tal Tata Animal Vale, ok He puesto las tres cabañas Ok, listo Listo Ah, a ver la cinemática del inicio Son dos cabañas iniciales Que me está saltando El windows Que sí Que puedes permitir acceso Vamos Para mi querido nieto Oh, abuelo Abuelo no Quiero que tengas este sobre sellado Abuelo no te mueras Abuelo Tiene su espada Y su sable En el colgado Es un Es un guerrero Fue las minas No lo habrás Abuelo en base Fue las minas Claro Y tiene un junimo ahí Tiene un junimo en la chimenea El abuelo vivió muchas veces El abuelo Estuvo ahí Llegarán el día En el que el peso de la vida Madre no se convirtiera En una carga Que, que, que mítica Es esta escena Del abuelo ahí en la cama, eh Parece Santa Claus El abuelo Con su burrito de dormido ¿Quién te dice que no lo es? Debería malándose en el pelo Igual que en los Dark Souls, ¿no? Tres horas creándote el personaje Y cuando empiezas Te pones un casco Y ya no lo ves La tapa del cubo de basura Aceptaré tu regalo Abuelo Abuelo Por mi favor, abuelo XX años después ¡Oh! Soy un trabajador de hoja Trabajo, trabajo, trabajo Trabajo, trabajo Relax El relax no se enciende Creo que hayan metido cosas nuevas Todas las ronjojas Para que tuvieras más chichas ¡Oh! Es ponía a sonríe La vida es mejor ronjoja Y todos ahí Todos roñosos ¡Uy! ¡Un esqueleto a la derecha! Murió trabajando Y nos han quitado Hablado del esqueleto Una víctima del capitalismo Por eso estos somos comunistas Un empleado del visor Miedo Y ese día Veo la carta de mi abuelo Y entonces Lo entiendo todo Querido alfa Si estás leyendo esto Es que necesitas desesperadamente Un cambio Lo mismo me ocurrió a mí hace mucho Había perdido de vista Lo que más importaba en la vida Conexiones reales Con otras personas Y con la naturaleza Así que lo dejé todo Y me fui a un lugar Al lugar que pertenecía Te adjunto Las escrituras de mi orgullo Y felicidad La granja ¡Comunism! ¡Qué bien vivía el abuelo! Está en Stardew Valley En la costa sur Es el lugar perfecto Para empezar tu nueva vida Este era mi tesoro más preciado Y ahora te perteneces Sé que harás honor Al apellido familiar Mucha suerte Con cariño El abuelo Postdata Si Lewis sigue vivo Dale recuerdos a mi parte ¿Vale? Hostia ¿Qué edad tendrá el? Lewis Era un venezolano El esqueleto Ahora estás esperado Dando a partida multifadal Perfecto Ya estamos en la partida Ya puedo crearme el personaje En teoría sí Voy a... Espérate que está llegando el autobús A Stardew Valley Ah claro Pero si me uno a la partida Con Steam No, no, no Tú no te tienes que unir Tú cierra tu juego Vamos a jugar tú y yo cooperativo Y luego invito a Blay Ah vale Entonces ahora hago remoto contigo Y a Blay Le doy a invitar Entonces A Blay sí que le invito ahora Espérate Hola tú debes ser alfa Hola Robin Yo soy Robin La carpintera local El alcalde Lewis Me ha pedido que te enseñe El camino a tu nuevo hogar Te espera allí Uy ¿Qué ha sido eso? Ha comenzado Ah vale Ya te uniste tú Perfecto Estoy en ello El alcalde Lewis Me ha pedido que te enseñe La granja está aquí al lado Perfecto Y ya me lleva para allí Negarata Negarata está al igual Sí Y no puedo invitar a Blay A ver Me puedo ¿Ah te puedes unir? De hecho unir Ah pues dale Sí, claro Mando desconectado Ay coño El mando Es verdad Que yo jugaba a esto con mando Yo jugaba a esto con mando Espérate Ah aquí ¿Qué ocurre? Conecta Conecta el mando No sé que ha pasado Que se me ha cerrado ¿Se te ha cerrado? Será porque Es que me ponía mando desconectado Y no me va el mando ahora mismo Se me ha cerrado Es verdad Estoy un poco descuidada Pero hay tierra de calidad Bajo todo este caos Voy a terminar la intro Y ahora empezamos ¿Vale? Con un poco de dedicación Luego lo has bajado todo No habría cerrado de ojos Vale Y aquí está tu nuevo hogar Vale Creo que antes le bajé el volumen ¡El alcalde! Hombre La nueva incorporación del pueblo De verdad Este juego No puede detectar Que estoy usando el mando Creador de Stardew Valley Por favor A mí no me da ningún problema Con eso Has iniciado el Stardew Y luego has encendido el mando O sea Yo estaba usando Y el mando estaba bien Y de repente se ha cerrado Ya Bueno pues esos son problemas Tienes que invitar otra vez Que sí que no he terminado Un momento Por favor Te doy la bienvenida Soy Leo Es el alcalde del pueblo Pelícano Sabes Todo el mundo preguntaba por ti Yendo todos los días Alguien Concedimiento Venga Ya voy corriendo Va Y si no esta mujer explota Compaña de tu abuelo Es una buena casa Muy rústica Muy bonita Muy bonita Muy bonita Venga Que pinga Revienta Rústica Bueno podría decirse que sí Aunque más bien diría Chapulvo ¡Pero que mala educada! Y se ríe La pilla No le hagas caso a Alfa Se le intenta sentir mal Por la cabeza En la casa Es amigo de tu abuelo De nuestro Sí Ya dijo Si ves ahí A luego Tal tal A ver Espérate Mañana deberías Exprimer al pueblo Y presentarte a los vecinos Ahora será mucho Venga alcalde Por Dios Que quiero empezar a jugar Que eso se me olvide Tienes algo que vender Coloco en esta caja Aquí Sí, sí No sabemos la mecánica Venga Arregando Adiós Robin ¿Vas a jugar con ping? Seguro que debe haber sido Complicado convencerla Para jugar al estadio Sí, sí Negrata Me costó un montón Llevo varios días ya Vale Escape Mando Me da a mí Que voy a tener que salir Y volver a entrar Para que detecte el mando Porque está Así de tonto Lo que te estoy diciendo A ti te detecta el mando Salir al título Es que yo creo que puede ser Que te acabé con el remote play Que se ha cerrado Da igual No tendría por qué pasar estas cosas ¿Entiendes? Voy a cerrar el juego entero Y volver a abrirlo de nuevo Estas cosas El juego debería automáticamente Detectar el mando Cuando se pone Cuando se quite Y no debería echar a otra persona Porque haya conectado al mando O sea, son cosas que me parecen absurdas Que lleva ya muchos añitos Del juego salido Y debería pues pulir Estos detalles Pero va A mí A mí el mando Siempre Sí Puede ser porque Como acaba de salir el parche Pues tenga algún bug Vale Ahora ya estoy con el mando de inicio Porque si no Es no voy Anfitrión Ahora ya tengo que yo Cambio de entre 3K Y mando Y a mitad de partida Muchas veces Y no me da problema Vale Estás en partida de jugador Tal, 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 tal Ok Vale Y ahora La pregunta es ¿El tiempo está corriendo o no? Vale Eso está bien ¿Cómo puedo? Creo que puedo invitarte Por aquí multijugador Invitar a un amigo Mostrar el código Juego cooperativo Vale Juego cooperativo Ah, esto Pero tengo que invitar a Pink Primero Claro Espero que no dé problemas Ah Remote play together Con Pink Vale Y así podéis ver La cámara de los dos Y luego invito a Blade Vale Vale Uf Me ha dejado sordo Ok Vale Unete Blade Y a ver si Hay que configurar Hostia, estoy viendo Espera ¿Sois los dos? ¿O quién está abajo? No, abajo está Pink solo ¿Y por qué estoy doble? No lo sé Pero dale Vale Me uno doble ¿Por qué? Sí, no entiendo Espérate Cancelar Dale ahora Tienes que darle A cooperativo Si no Ah, ok Es que Le hemos dado Dos dos a la vez A 0-1 Como hacer el juego cooperativo Porque si no No sé por qué Ha podido pasar No, tiene cantidad ¿Puedes darle a uno? Vale Vale Es que claro Ser tres personas No, no debería O sea Blade está así Uniéndose de forma Ok ¿Quién se ha unido ahí? Este es Blade El que se está uniendo Entonces Crearos el personaje Y cuando se termine De crear el personaje Seguramente ya se divida bien La pantalla Ahora está puesta así Para usar Porque si no se nos va al día Ah no Al día se sigue corriendo Pues voy a ponerme a desechar Un rato Mientras tanto ¡Qué mal está la granja Por favor! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, chacho! Todo lo que hay que limpiar Madre mía Es que sí Igual deberíamos esperar Y hacerlo De uno en uno Porque si no O no se puede hacer local Uno Multijugador Y otro local Tienen que ser tres locales Yo no sé Si lo se puede hacer Pues entonces Mejor hacerlo Por si para Ya está Porque si no La pantalla partida Así en tres Va a ser demasiado Follón Sí Porque vais a ver Muy pequeñito O sea una cosa es que Con Pin cuando jugábamos Teníamos la pantalla Partida en dos Eleno Pero a partir de entre ellas Es demasiado Sí Yo la pantalla La estoy viendo Por eso Os estoy viendo mover las camisas Exactamente Los dos igual Y yo no estoy viendo eso Es que es lo que Estoy viendo a Pin dos veces Dios mío Vale 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 ok Insisto otra vez Vamos a Bueno pues Podéis Puede salirse Alguno de los dos Blade puede salir de un momento Que salgo yo Sí Y a ver si Pin sale solamente De uno Sí Está viendo a Pin doble Sigo viendo a Pin doble Entonces voy a salir A la pantalla de título Vale ¿Tú estás viendo ahora Pin el juego? Sí La pantalla de título La estoy viendo Vale Vale Ya estoy en el juego Ahora Espérate Problemas técnicos De iniciales Vamos a ver si podemos hacerlo así Es más para que podáis ver Vale Dale ¿Por qué sales dos veces? No lo sé No lo entiendo Porque yo soy dos personas Soy especial Déjame ver un momento Porque es posible Que estés controlando dos mandos Por alguna razón absurda Sí, mira El mando 3 Lo estás controlando Claro Un momento Porque estás controlando El mando 2 Y el mando 3 No sé por qué El nivel de ping jugando a este juego Y no sé por qué Pero tienes 3 mandos Fantástico Porque Steam Steam le ha dado Porque tú Tengas 3 mandos Vale ¿Puedes conectar el mando otra vez? Sí Yo creo que es muy probable Yo creo que es muy probable Que cuando tú Yo activé mi mando Tú activaste el tuyo Al mismo tiempo Vale Ahora solo salen dos mandos Vale Ahora vuelto otra vez a salir Salir el título Cooperativo Solo pues no No, no Podemos jugar Multifugador Pero Queríamos jugar así Para que pudieseis ver La pantalla de ping Y la pantalla mía En las dos partidas Por la mitad Y luego ya Pues que estuviera Play por ahí Pues un rato Salen en una cámara Otro rato Salen en otra cámara Pero Así pues Dividido en dos Todavía se puede jugar En tres Y es infumable A ver Entonces Comenzar Juego cooperativo Ping Dale No me deja Por favor A ver A ver El tontito Steam Que te está haciendo Vale Ahora tengo que activar tu mando Vale Ya está activado Dale Ah Por fin Dios mío Venga Créate el personaje Y cuando el personaje de ping Este creado Entonces llega que entre play Voy a ponerme la tela Un poco más cerca Porque es que si no Que A ver Tararara ¿Veis? Así pues Podemos jugar Con Como si fueran dos cámaras Y creo que está guay Para el directo Podéis ver las dos cámaras Especialmente a ping Porque como ella Hace un montón de cosas En un momento Está guay que la podáis ver Voy a poner el pelito corto O así con una coletita Para el granje Que es un granjero No hay con el pelu suelo Eso no Y de vez en cuando Aparecerá Blade No el refrend Blade hace como El misterioso Blade ¿Qué está haciendo Blade? Misterioso Blade Ok A ver Ay Ojito Mira que coqueta Se está poniendo Ah vale Yo ya puedo cerrar Si me gusta Estoy leyendo una foto En casa de mi abuela Cuando yo una chica En teoría Si yo ahora Le doy a invitar A un amigo Ah Me sale la lista De Steam Vale Y ahora podría poner a Blade Pero ahora yo no puedo Crear personajes Porque me ha minimizado Perdón perdón Ya voy Es que no No vuelve al juego Ahora Me puedo colar Y ya está Vale es que la coña Es que no sé por qué Pero no puedo cerrar El menú de Steam ahora Alguien mío Steam va ahora A regular Va borracho Va borracho Perdido No me sale Selecciona un amigo Para jugar Y es como Ok Ya está invitado Dale a aceptar Blade Porque es que si no Creo que no se va a cerrar Vale ¿El jugador permite Remote Play Together? Claro Es lo que estamos hablando Estamos jugando con Remote Estoy jugando yo con Pink En Remote Play Together Y a Blade Pues a través De internet Me quiero Me quiero Me quiero El chat se ha abierto Maldita sea Es que no puedo Ah ahora Oh Creo que se ha cerrado Pink Oh se ha cerrado Dios mío Ese Steam que va borracho Me va mal Me va mal incluso a mí Ok ok La interfaz está de Espero no Hoy no es martes ¿No? Ah no no Hoy no es martes Qué susto Qué susto Vale creo que ya está Blade por ahí Porque ya el tiempo sigue corriendo Prime Play Se ha unido Perfecto Ya está Blade por ahí Ah no me gusta este film A ver Vale voy a hacer un poquito de zoom Pero normal Luego ya a lo largo de la room Me lo cambio Voy a hacer un poquito de zoom Creo que se puede hacer zoom ¿Verdad? No me gusta Voy a poner un poquito Voy a poner herramientas Botones Negotanos Transparencia Ay tengo documentos con esto Así Así Este me gusta Así Con el pelito así No sé Si hay alguna camiseta Me gusta China Si es que hay opciones De hasta cuatro Solo dos Entiendo que hasta cuatro personas Pueden jugar multijugador Local No lo sé No sé las medidas técnicas Así que Mejor míralo en Steam Lo volverás a poner ¿Ocho personas? ¿Ocho personas? Pero en multijugador ¿No? Dice que le pregunta el local Sí En multijugador Es bastante gente Ay mira Me han puesto ¿Dónde este rosita? Es curioso Anda mira ¿Qué le? Transparencia De la nieve ¿Dónde coño está el zoom? Ah aquí Zoom Nivel de zoom 150 a ver Ah 150 Está guay ¿No? Así veo bien Pitoniza ¿Cómo te echas de menos? Ajá Debo un brillo En mi orbe adivinatorio Una esquila De conocimiento Del futuro Los espíritus Están algo molestos Hoy No tendrás La suerte De tu parte Ay la adivina A ver ¿Qué hay por aquí? Oh Dios mío La granja ¿Cómo está? Por favor Vamos allá Ay Qué recuerdos Que de tiempo sin jugar Qué bonito Está todo Qué colores tan bonitos Tiene este juego Por Dios Tiene unos colores Muy bonitos La música La música La música La música Me encanta Limpiar la granja Otra vez Siempre me gusta hacer esto Da una satisfacción Hacer esta limpieza No puedo ponerme gafas y barba Estoy triste Ah es verdad Que tenía uno Lo otro Es verdad Que está como Enclado Qué putada Bueno creo que Creo que hay Creo que hay una Creo que hay una barba En el juego Entonces te pones gafas Y luego te pones la barba Postiza Ah no Bueno También hay gafas En el juego Ponte barba Y luego te pones El gorro Que son las gafas Tiene las dos opciones Una cura Pero mi opía Vamos Es la hora de granjear Sí Hola Paisers Muy buenas Es la hora de granjear Mira a Pikaponi Haciendo ser personaje Qué bonita Hágase ahí Hágase ahí Pink ¿Te has puesto de cosa Favorita? No le he puesto todavía ¿Qué pongo? ¿Qué va a poner? Te doy a elegir ¿Qué pongo? Tu cosa favorita Es algo de Stardew ¿Qué te gusta del Stardew? ¿Tu cosa favorita De Stardew Valley? El dinero Ponlo Ponlo Pon dinero Ponlo Eh Ahí está Blade Blade ¿Qué ha ido a la playa? Sí No quiero poner dinero ¿Qué pones? Limpia Arregle la granja Arregle Que está hecha una mierda No Tranquilidad Esa es mi cosa favorita Tranquilidad Ay tranqui Eso Me gusta Ah la tranquilidad El Stardew Mira Sí El Stardew Tranquilito Me parece correcto Que puede ser Puedes pedirlo a las herramientas Ay que bonito Esto es tu casa ¿No? Esta es tu cabaña Ah ok Blade es un gringo redneck Ya estoy lista Monika ¿Dónde estás? Me han dado pena ¿Dónde está Lady Pink? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro tú tienes que tener tu cabañita ¿No? No me veo tan pequeñita Está aquí abajo Está abajo Esta es la tuya Eh dale Date zoom Vente aquí Te vas al menú Ay que es independiente Claro claro Es independiente Mete zoom ¿Dónde está? Ahí lo tienes Yo le puse 150 Creo que se ve guay ¿no? Sí porque si no Aquí se ve muy chico Claro Mira que guay A todo esto Y las cox Es verdad ¿Dónde están las gallinitas? ¿Dónde están las gallinitas? Aquí aquí arriba Aquí arriba En mi cabaña Justo al lado ¿Es esta cabañita? Sí Ay mira Hierbajos azules Estos son los hierbajos Que le gustan los animales No se achéis No se achéis los gallinitas Los verdes Los verdes Los verdes Los azules Ay ¿dónde estás? Mujer Mujer ¿dónde estás? No sé No conozco ¿Dónde estás? Creo que estás por aquí Ven Estoy sechando Es que te alejas de mí No seas pelotudo Es que no sé ¿Dónde estás tú? Te estoy diciendo Te estás alejando de mí Si te estás alejando de mí Es porque estás yendo En contrario Direction Ah estoy en tu casa Esta es tu casa A ver ¿Puedo ver el mapa? Vamos a abrir el mapa No me acuerdo ¡Hala! ¡Mírala! ¡Qué guapa está! ¡Mírala! 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 ¡Está puesta hermosísima! ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Dónde está nuestra gallina? ¿El qué? ¿Dónde está nuestra gallina? ¡No lo sé! Arriba justo Puesto en la... En el camino para ir al norte Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¡Ay, qué bonito el río este! ¡Muy bien! Es un perestro, que no podemos ni subir. ¡Ay! ¡Ay, me he cansado! ¿Dónde hay comida? No tengo comida. Necesito comer algo. ¿Puedo beber agua? Dame una gallina roja. Voy a ir a descansar un momentito y me voy a echar una siesta, ¿vale? Una siesta comunista. Me hace una falta de respeto, que se llame pink y no tenga nada rosa. Ya vestirá, ya vestirá de rosa. Es que me gusta empezar así, porque siento que si empiezo ya directamente rosita, luego no hay progresión de personaje. Empiezo normal y luego me voy poniendo que no es más. Va, ha sido una buena siesta. ¡Eh, venid, venid! Vamos a ver el pueblo. Venid conmigo. Vamos a visitar el town. Venga, señorita. Vamos a visitar el pueblo. A ver si ha cambiado algo. A ver si hay cositas nuevas. Me gustaría poner mi casa más cerca de la tuya. Sí, luego, luego las movemos. Luego hablamos con Robin. Vamos. Mañana ya. No, mañana ya no puede ser el mercado. Ahí está el autobús. Todo está igual. Muy bien. Vamos al town, vamos al town. Tienes que ponerlo de que todos podamos mover todo el edificio. Vale. Vale. ¡Eh, Robin! ¡Muy buenas! Un placer conocerte, dice. ¡Ah! ¿Y esa es quién? Esa es Lía. He dicho Lía, claramente. ¡Uy, mira! ¿Qué es esto? ¿Por qué ponen unas estrellas negras aquí en el calendario? ¿Cómo que librero? ¡Oh, no sé! ¡Ay, qué curioso! ¡Eh, librero! ¡Mira, librero! Librero y festival del huevo, vale. Y luego, unas estrellas negras. ¡Qué curioso! ¡Es algo nuevo! ¡Oh, qué guay! ¡Pierre! ¡Muy buenas, Pierre! Hola, Pierre. Ah, dejarle ir que... bueno. Ya no lo podemos comprar, ya es tarde. Su casita, esto está todo igual. ¿El qué? Este cajón de aquí. Sí, ahí es donde se entrega mercancía. Misiones y eso, sí. Hola, muy buenas. Hola, Maru. Te acabas de mudar aquí, ¿no? Soy Maru, tenía muchas semanas de conocerte. Muy buenas, muy buenas. Hola. No tenemos como una misión. ¿Cómo se ven las misiones? Aquí, empezando. Recoge huevos de tus gallinas, ¿vale? Y presentaciones. 6 de 28, ¿vale? ¡Ay, quiero saludar! Eso, eso. Quiero ir a la playa. Aquí, ¿por qué? Está el alcalde. ¡Oh, qué bonito! Está todo... ¡Oh, llevo muchos años sin jugar, eh! ¡Oh! ¡Qué ganitas! ¡Mira qué guapo! A ver dónde está... Estará pescando este hombre. ¿Puedo entrar? ¿Me da tiempo? No va a estar dentro, ¿no? Ah, no puedo entrar. ¡Qué penica! ¿Qué pone? Estoy pescando, volveré mañana. La caña te va a dar un par de días, ¿verdad? No, mañana ya la podemos comprar. Ah, perfecto. Me gusta. ¡A pescar, a pescar! De hecho, yo ni el suelo, sé... Bueno, no, no voy a ponerme en ese plan, pero... En el día uno, para que lo sepáis, ¿eh? En el día uno recoge cosas, enviarlas... Y el día dos, pues hago 1800 antes de que cierre Willy y ya compro la caña de fibra de vidrio el día dos. Paso directamente y subo normalmente al nivel cuatro de pesca. Sí, sí. Ah, ya habéis rapiñado los barriles de basura. No hagáis eso. Los de la derecha. No hagáis eso, que nos pillan y luego os dicen... Ah, esos son los mugrientos esos que nos tocan... ¡Ey! ¡Bik! Ya tenemos nombre para una polla. Y el oficiar. Vale. ¿No se había suscrito ante otra persona? ¿No era... Eh, Blood Moon. Pues parece que se suscribió antes. Pero sí, Blood Moon. Venga, una Blood Moon y el otro Bik. ¿Blocky? Blood Moon y Bik. Voy a ir a ponerle el nombre a la gallinica. Una morena, una polla blanca y una polla morena. Pregunte. ¿Dónde están las asgaliñas? Aquí. Es que hay una que sea benigrata, eventualmente. ¿Niebla intenta...? Pero si ya tiene nombre. ¡Una se llama Beluga! ¿Se la puedes cambiar? Sí, pero ahora no porque están durmiendo. Están dormiditas. Mañana se los cambia. ¡Uy! ¡Uy! ¡Menos mal que no se pueda hacer daño a los animales! Esto se me ha secado sin cabeza ya, eh. Mañana se lo pongo. Espérate. ¿Tienen huevos? No han puesto huevos. ¿Tienen huevos? Ah, claro. Son babies. Ah, empezamos ya con un par de gallinitas. Mira qué curioso. ¡Uy! ¡Qué guay el laguito este! ¿Habéis visto? Tenemos una cascada de estas zen. Me gusta mucho. Es muy bonito. Está muy... Súper relajante. Aquí hay un puerro. Yo quiero ser... Hago craftear. ¿Qué es? ¿Por qué me pongo un cofre aquí? Tu inventario está lleno. ¿Puedo hacer un cofre aquí? ¿Puedo hacer un cofre aquí? ¿Puedo hacer un cofre aquí fuera o...? No vale nada. Sí, ¿no? ¿Aquí para para empezar? Por ejemplo, uno... Ah, yo lo he hecho yo. ¿Qué? Sí, por ejemplo. Sí. Un ladito aquí del correo para que vayamos guardando lo que vayamos cositas así temporales. Y ya vamos. Tienes cuidado en lo que pensar. ¿A qué? Lo he dicho. Tienes nuevas ideas en lo que pensar. Ah, ese es que he subido de nivel de habilidad. Qué bonito. Ah, qué chulo. Vale, voy a poner otro por aquí. Ok. Y ahora falta más madera. Ah, bueno. Me voy adaptando a los... Ah, aquí está el mapa. Que es el que quería mirar. Vale, en el mapa no se ve así nada realmente importante. Ay, se ve dónde está Pinca. Que haya tomado por saco. Este tejió lejos, eh. Son las doce, eh. Son las doce, Picapón. Acuérdate de que nuestro olor es que yo me desmayo todas las noches. Exacto. Si dejan a Blade solo un día, al día siguiente tendrá toda una civilización creada. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? Mira, beluga y niebla. Están aquí los animales. No sabía que salían y había un menú de animales. Es que no había un menú de animales. Ah, ahora está. Ah, esto es nuevo. Ah, qué chulo. Ah, es que yo no recuerdo que es nuevo y que no es nuevo. ¿El cofre deja las cosas donde dice que está aquí en casa? Sí, cualquiera. El que tú quieras. Sí, ese mismo. Yo la uno. Ese mismo. Sí, vamos a ir durmiendo. A ver. Auto ordenar era añadir a conjunto existente. Yo le voy a meter a otro concepto. Ah, era organizar. Ah, vale, sí. No, no. Añadir a conjunto existente, claro. Añadir a dormir. A dormir. A dormir. A dormir. Señorita. Ya te está esperando. Mi cama está muy lejos. No, no. Tu cama es esta. Mira, la ha subido de nivel. Sí, tal vez unos árboles. Olé. Buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días. Willy, no me voy a meter. Le hace falta un cafecito para empezar, ¿eh? El día. ¿De dónde? Aquí en mi silloncito. Está muy bien. ¿Por qué mi casa está tan lejos? No lo sé. A ver, un correo. ¿La casa? Acabo de volver un viaje de pesquero. Deberías pasarte por... Ah, vale, mira. Hay que comprar las cañitas, ¿no? Sí. Me quiero poner a pescar. Tengo que encontrar mi casa. No sé dónde está. Abajo a la izquierda. Está muy lejos. No he sido muy lejos. Está lejos, ¿eh? Está súper lejos. Me he puesto la casa lejito, lejito. Está justo debajo de la llave. Ya tienes la energía tan... Ah, ¿eso yo? ¿Qué he pasado? ¿Por qué he perdido toda mi energía? Porque igual te demoré. No le he dado a dormir tarde. ¿Qué? Pero si he dormido. No, le he dado a dormir. Porque anoche ya te agotaste y no has subido de nivel. Por eso. ¿Cuál es mi casa? No puede ser. Esta no es mi casa. Sí, esa es tu casa. Nada, está abajo es tu casa. La de izquierda es la de Blay. Esta no es mi casa. Esta no es mi buzón. Es que pusiste tres cabañas y tenías que haber puesto dos. Teníamos como cuatro cuadras. Ah. ¿Reinicio o qué? No. No. No estamos a tiempo. ¿Se podrá quitar dentro? Se puede quitar en rojo. Ah, vale. Ahí está. Uf, qué desastre. Bueno. Usted no descansó. Por obvias razones. Ahora se mete en mi cama y, claro, pasan cosas. Se ha levantado, ha agotado. Qué desastre. Y ella renovada. Eso dice cosas. Eso dice cosas de mí. A ver, pues habrá que... ¿Tú qué has hecho, Blay, por la noche? ¿Qué has hecho con las gallinas, Blay? Dormiste con las gallinas. ¿Qué hizo, Blay? Ay, Dios mío. Lloramos fuerte. Ah, y el museo. Todo está igual. Mira qué hermoso. Sí, todo parece estar igual, ¿no? En el museo. Eh, han puesto el que... ¿Soy yo? Han puesto así como más hacia la derecha. No, ya estaba así antes, sí. Estaba esta parte que era la biblioteca donde vienen los niños a estudiar. Sí, 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 sí. Por aquí había como una pistita, creo, ¿no? Me acuerdo. Había como un librito especial. ¡Ey, muy buenas! Era una clase a Vincent y a Jazz. ¿Vale? ¿Y dónde están? Vale, aquí está la gente. Perfecto. Aquí un bozón. Ahí vienen los niños. Eh, Vincent, ¿qué te pasa? Un desconocido. Ay, me encanta Vincent. Luego te llama y te pregunta. Oye, ¿tienes territos y tienes vacas? ¿Tienes territos de cintura? Todo empático. ¡Klint! ¡Hombre, Klint! Oh, Klint, ¿me puedes mejorar el hacha? No tengo materiales. No. Mejorar herramientas. Mejorar el hacha. Dos mil. Cinco lingotes. Perfecto. Volveré, Klint. Volveré. ¡Eh, mira! Tiene aquí... Algunas semillas. Coge. Tiene aquí cosas. Tenemos dinero para comprar una chirivilla, ¿sí? Tenemos 500 euros. Estamos en la mierda. ¿Todo gasta todo o dejamos un poco? ¿El qué? Sí. ¿El chirivilla? ¡Hombre, hombre! Tenemos que venir de agricultura. Claro. Yo aquí como un mendigo rapiñando de los barriles de basura. ¡Qué triste! Yo voy a ir a la playa para conseguirlo. ¡Ay, voy a ver un Mercajojo! ¡Hola, Mercajojo! ¡Oh! ¿Podemos hacer que uno sea del Mercajojo, otro sea de...? No, elige tú. Ah, elijo yo. Vale, vale. Pero podemos hacer una run aquí y luego hacer una run Mercajoja. Una run mala. Una run Mercajoja. Sí, cogemos otro mapa. Por ejemplo, un mapa a cuatro esquinas. El mapa cuadriculado o el de la playa, que está muy grande. No aguanto. Hablé que ese no se lo escucha. A ver, espera, que antes... No se me escucha. He intentado hablar muy fuerte, que es tarde a fin y al cabo. Se te ve, se te ve perfecto. De algún modo me ha escuchado el conchazo. Cuando entraste dijiste ¡Hola! Y me quedé como hostia puta, entonces bajé un poquito el blome. Pero ya lo he puesto nada. ¿Qué? ¿Qué es eso? Con ella temprana. Que cuando hace eso me quita el control del juego, pero le seguía pasando el cine. Ay, perdón, perdón. Es que fui a arreglar un momento el volumen. Sí, no pasa nada. Esto está cerrado, está hecho mierda. Ay, qué rico Narciso, por favor. Ay, hola, muy buenas. Ay, no, le he dado la piña. No quería darle la piña, quería... Una piña, colada. Le he dado una piña. Lo siento, Halley. Tú eres nuevo granjero, ¿no? Sí. Güey, llego. Es lo primero que va a darle una piña a esta mujer. Mira qué cojón. ¿Esto qué es? A alguien le queda energía. ¡Semillas de zanahoria! Yo estoy en la mierda. ¡Uh, semillas de zanahoria! Lo puedo regar. Qué tempranico. No sabía que hay semillas de zanahoria. Yo estoy... Yo estoy a seco, no. Son nuevas. Te empiezas a ganar. Pues se regará mañana. ¿Ya le escuchas, Christopher? ¿Querías escuchar la voz de Blade? Ya la tienes. ¿Qué tal, bro? En la cocina... ¿Qué van estos tatos? Estoy haciendo un reconocimiento. Por toda la ciudad. Disfrutando de las vistas. ¡Eh! Hola, señorita. ¿Habéis cogido la caña? ¿Habéis ido a coger la caña? Yo qué va. Yo no he ido hasta allí. Pero sí, no hay dinero. Ah, que nos la regala, ¿no? Sí, tienes que llegar a la playa antes de las 5. No me da tiempo, ¿no? Yo creo que si vas corriendo, sí. Se acabo de pillar. A ver. Abajo. Tengo las patitas cortas, ¿vale? No se burlo de la gente con patitas cortas. No me burlo, yo las tengo, mira. Siguen siendo personas. Yo es que tengo la zancada larga y estoy acostumbrado a otro ritmo. Ya pasó ping por aquí. Todos los barriles de basura abiertos. Los barriles de basura abiertos son los barriles de basura abiertos. ¡Me ayuda! ¡Bájalo! 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 Bueno, no sé, igual no está distinto. Es que como lo estoy viendo con zoom, lo veo diferente. Puede ser que se ha causado el zoom, pero juraría que no era así. Y las semillas de zanahora son nuevas y el menú también lo ha cambiado. El pobre Blake está caminando dos por hora. Échate un rato en la cama. Échame en la muestra porque es que no he llegado a mí ni broma. Échate, échate. Están limpias, hemos cambiado las zanahoras. ¿Seguro? Es que yo le di una barbaridad. 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 Eh, guárdame un pececito. Así puedo pescar un poco. ¿Cómo? Guárdame un pececito y un pescadito. Te voy a dar un barbo que esos son los mejores. Ahí, 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 dame un barbito. Ahí te lo dejo en el cofre. ¡Ay, qué bien! ¡Ay! Te lo comas. Blake, ven a pescar. Eso no puede ser. Estoy durmiendo. ¿Puedo mañana entonces? Estoy mimiendo. Ah, claro. Ah, creo que querías sembrar, ¿no? Mira que recobarba. Así crudo. Ñom. Creo que tengo suficiente. He subido a nivel de pesca, mira. Qué bueno. Sí. Ay, cuánto tiempo sin pescar lo echaba de menos, ¿o ves? ¿Cómo era? Ahora cuando hagas el flush le doy, ¿no? Sí. ¿Ya viene el otro a humearnos en los peces? No, odio que me pongan los peces. ¡Ay! ¿Qué será tu caña? Hola. Hola. Ah, ¿he fallado en serio? Bien. Qué mal. ¡Oh! ¡Una carpita! ¡Eh ha! Qué pacífico es. ¿Qué? Lo importante es que Blaze siempre rie de toda la Chiribia. Y el último día nos levantamos un TQ y la recogemos nosotros. Y soy valiente de agricultura La traición La traición, hermano Ay, Dios mío No, no, no voy a hacer eso Me quieren tener de esclavo En todo su sueño español ¿Qué te has dicho? Nada, nada, nada Delicioso barbo Y así pues te mantienes pescando ¿Sabes? Está guay Truquitos de pica pony Ay, Dios mío No sabe esta mujer ni nada No sabe esta mujer ni nada Hombre, no tiene ya su arte Tiene ya esto caladísimo La pesca renta muchísimo al principio del juego Sí, ¿no? O sea, mucho dinerito Uf, yo quiero ya una segunda mochilita Estoy del estrés del inventario tan aprietado Dos mil de dinero necesito para mucho Dos mil de dinerito, perfecto Y luego el hacha Me pongo buena tala Quiero deforestarlo todo Sí, eso es lo importante Saber cuál es la prioridad de cada uno Por ejemplo, si tú te interesa más tala Ahora mismo que pesca Pues cómprate el hacha Ah, tienes nuevas ideas que me pensarás Porque he subido a nivel, ¿no? Sí, voy a subir a nivel de pica Ok Está bueno, está bueno La oscuridad se cierne ante nosotros La luz de la luna Refleja Su verdadera forma Para doce y media Creo que nos tenemos que ir Como a montar Dos y media, vale Doce, doce Para descansar, ¿no? No, para descansar Tienes que estar en cama Antes de las doce Pero como has subido a nivel No importa Porque te vas a levantar Con tu cuerpo Ah Cuántos horas Sí, lo hice a las doce y media Para vender los peces Ah Esto me los puedo llevar yo Y tú quedarte aquí pescando Si quieres Esta peta de muro Uy, te lo tiro, ¿vale? Tíralo Iridio Tira la alga Tira la alga No tira el Iridio ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque se ha caído el agua Y se ha perdido No, lo has pillado tú No, no lo he pillado yo Ha caído el agua Mierda Es que tú sabes Que tú puedes ponerlo Sobre algo De tu inventario Mil perdones Mil perdones La sabía o el agua Ah, ok Bueno, igual no podíamos Hacer nada con dos de Iridio Así que Pues sí Me quedo pescando Vale, yo voy a vender Entonces Ay, el Iridium Ah Lo doy sin querer Duntísimo Siento que han cambiado La iluminación ¿No? Yo lo veo diferente Hace tanto tiempo Que no juego Que no estoy seguro Pero creo que sí También Hace tanto que no juego Hace cinco minutos Que no he jugado No necesito Cabe de esta Como si se acerca de eso Ay, que me desmayo Pesecito, rápido Pica, pica 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 Pesca nivel uno Pesca Pica Pica Mira, hemos hecho Mil de dinero pescando ¿En serio? Sí, Nacho Yo también he ayudado Sí, le he vendido Un rabanito No, no Yo no aguanto peces Tengo que comer uno Porque no llegaba a casa Ay, está lloviendo Ya no hay que regar Bien No ha subido de nivel Estoy triste Vamos a pescar Hoy hay un buen día de pesca A ver, ¿qué me dicen aquí? Menos mal que te encontré la noche Linus Linus me ha atraído Arrastrándome por la noche Hay que crecer nuestras cox ¿Han crecido nuestras pollitas? Sí, han crecido ¡Ah! ¡Qué gordotas están! Porque estoy viendo una boya aquí arriba Cambiar hogar ¿Una qué? Una boya Estoy viendo ahí arriba ¿Una boya? Ahí Yo no hago nada Ah, ¿dices una valla? ¿Una valla de estas que se te bogeó? Una boya de pesca Te estoy viendo a ti con animación de pesca Míralo Se ve ahí Míralo, estás viendo mi parte Ah, coño Ah, vale Ya está arreglado Ah, sí Era cambiar el este Después lo paso Sí, lo vi en este de Pink Sí Cambiar hogar No le puedo cambiar el nombre Ah, sí Aquí está Vale Esta va a ser Blood Moon Perfecto Yo voy a intentar pescar en el río Si soy capaz de pescar un pelgado Hay una misión, creo Y esta blanquita Va a ser Eh... Vic, ¿no? Vic era el otro suscriptor Vic era la otra polla Perfecto Vic de Cock Vic de Cock Y a medida que vengan animales Cuando os suscribáis Pues os voy poniendo el nombre Yo voy a seguir pescando ¿Vas a seguir pescando? Sí La pesca es muy buena Ahora Voy a intentar pescar en el río Pero no sé si podría Al igual que te voy a pescar un pelgado Vale Es que hay una misión En el tablón de anuncios Que nos pide un pelgado Con Demetrio Mmm El tema de los niveles Cómo funciona Nunca me ha quedado claro Pesca y subir Pesca Darla y subir Según lo que hagas Lo vas subiendo Debe entrar en el menú Y ahí puede Solo... Solo subiendo, ¿no? Solo hace una Acción o vendiendo Ni nada No, no El combate pegando La minería minando La pesca pescando Vale, vale Y... Recolección recolectando Y agricultura Recogiendo lo que hayas sembrado Ahí, ¿vas a pescar ahí? Voy a echarme a dormir un rato Porque el suyo nivel No tengo energía ¿Por qué? Porque está lloviendo Sí, porque está lloviendo Aquí hay peces gatos Pero son muy rodidos de pesca No sé si podré pescar uno Pero hay una misión Del Demetrio Que si le das un pecado Te das 200 de... De... De dinero Por el pecado Vente aquí con ¿Te puedes poner? Ahora, ¿qué tal? Ah, que está muy bien La leica tuya Si no te piso Tantísima Eh Eh, ¿dónde vas? ¿Blade no puede pescar? Me he quedado sin energía A base de tala Blade va a ser el eliminador No, está haciendo camino Para... ¡Eh! ¡Una joja cola! Blade necesita una joja cola Una deliciosa joja cola Sí, bien estoy de una joja cola Blade No, un botón de bayonesa Hay alga Hay alga En el río lo que te tiene Es que comer Solas lovinas Creo Salud, alcalde Muy buenas Estos granjeros Acaban de llegar Y se han puesto a pescar ¿Soy granjeros O sois pescadores? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¿Qué es esto? Es el pescado ¿Te acuerdas que te dije Que eras chiquísimo? ¡Ah! ¡Menudo monstruo! No es la mejor idea Ojalá no me hagan caldo Vamos a hacer caldo Venga Tiago, muy buenas ¿Qué has dicho aquí? Que podríamos ir a comprar Una sopa de trucha Para subir un pelín A nivel de pesca Sí, porque el pesgato No es Sí Voy a ir a comprar Un par de sopas Para ir a una Estar a media hora aquí Con el puto Entero pesgato Pero va a pescar Lo he hecho muy alto ¡Oh! ¡Oh! Pes gato Entrepeso y espalda Ha costado ¿Estás en Twitch también? Sí Estoy streameando En ambas plataformas Para que podáis verlo Donde os apetezca Y el directo Se va a quedar guardadito En YouTube Así que Podéis verlo Luego cuando queráis Resubido Directamente Bueno, resubido Se está guardando ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya mismo! Está en YouTube ¡Ya! Tiene el cofre ahí Para hacer todas las cosas Ah, muchas gracias Perfecto Eh, tengo unas gafas rotas Están rotas Así que no te las podrás poner Pero No Geratina de mal Menos de una piel El pez ahumado vale el doble Podemos ahumar los peces Para que valgan el doble Vale 10.000 Pone eso No, yo no sé cuánto tardará O sea, 10.000 la receta ¿Y eso es nuevo? Sí Ah, qué guay Y había un mador también Y había como desacador de verdura Y cosas así Cositas Pues yo voy a dejar aquí los Los pescaditos Soy tonta y solo he comprado Dos sopas de trucha Soy una pelotuda ¿Qué pasa? Toma Porque tenía que comprar cuatro Dos para ti y dos para mí Ah, ja, ja, ja Bueno, pero da igual No, pero coge uno, ¿no? Coge dos y voy a por más Y voy a por más Sigue pescando Que se te está dando bien Y pilla peces de gato Sí, pezitos gato Me gusta No, que se escapa Se escapa cuatro peces de gato ¿Qué se escapa, la polla? No, no Un pez ¿Por qué no te viene a pescar con nosotros? Claro, venga aquí Aquí este es un buen sitio No, he dado dos vueltas por la zona de abajo Mientras pesco y recolecto En el río se pesca muy bien Porque como está lloviendo Salen peces gordos La zona de abajo también cuenta como el río, ¿no? Entiendo Dentro de la casa es malo pescar No sé si... No, no, digo en la zona del sur Debajo de casa Ah, donde Marni, ¿no? Estás pescando Sí, donde la casa dos sombreros Ah Múmedas Múmedas No, esto no es un pez gato Esto es un pez tranquilo Está el pez gato y están los peces tranquilos Tienes nuevas ideas de qué pensar Perfecto No me salte niveles, ¿eh? ¿Puedes subir dos niveles en un día? Sí, pues subí hasta cinco niveles en un día ¡Hala! O sea, todos los que tú quieras Yo cuando subo sola Normalmente en el día uno El suelo llega a nivel No sé qué caña es cual Vibra el mando, ¿no? Suena distinto tu sonido Y el mío Alcalde, por favor Alcalde verde Mierda Jodidos los peces Michi Los peces Michi son muy chuncos Bueno, pues ya hemos visto pequeñas cositas nuevas, ¿no? Sí Curioso Una rana Vamos a empezar Las cosas de hacer dinero pueden hacer un buen cambio en cómo organizar el juego Claro Sí, porque ahora puedes vender los peces de otra manera O sea, ya daban dinero los peces, imagínate ahora un mouse Dan el doble Puedes poner trampas para cangrejos y peces Puedes comprar pescadas miraderas Puedes hacer muchas cosas Muy interesante Con esos pececitos Sí Recuperé después de mucho tiempo la cuenta y me dio Pero te diré, te diré, te voy a ir cuando se va Ya estás ¡Oh! Las embestidas de los aviones contra los edificios maravillosos Pues bienvenido de nuevo, Tiago La verdad es que me acuerdo de un Tiago No sé si eras tú, Tiago Pero es posible que fueras tú Mejor el primo malvado Mira, he subido a nivel... ¿Eres el primo malvado de Tiago o eres Tiago? Porque si eres Tiago o eres el mismo que yo recuerdo Pimo malvado, ¿ves? Es el primo malvado ¡Eh! ¿Qué es eso? Gelatina de río Eso hace falta para construir la cosa esa de... ¡Ah! ¡Ay! Mira tú que... ¡Un zapato! 75 de energía, salud 33 Está muy bien, ¿eh? ¡Qué chulo! ¿Quieres que te lo dé? ¿Te hace falta? No No, estoy bien Vale, pues también se pescan esas cositas Cositas nuevas Todo se consigue pescando Ahora hay cosas nuevas en la pesca, imagínate Yo no tenía bastante chicha en la pesca Le he metido más cosas Es maravilloso Madre mía Me gusta mucho pescar Me parece muy relajante O sea, el minijuego no es fácil Realmente No, no Tiene su... Un tríngulis El bufo de pesca ¿Dónde veo? A ver si lo tengo Al lado del calendario ¿Ves que tiene un pez? Ah, vale Al lado del reloj Sí, ya lo he visto A ver A ver si tenía que reponerlo Yo creo que ya hasta mañana Ya no renuevo Ah, me sale a 8 Todavía llega Bueno, sí Si se me va pronto Si pesca un pescato Casi un pescato Ya casi te... Te suple el bufo Oye pesqué Oye pesqué uno, sí O sea Cada... Coño Ah, no La basura Tienes que ir vaciando Sí, sí, sí Estoy muy sorprendido Es que estoy... Estoy muy emocionado Y solo puedo escoger No quiero perder control Pero tú piensas que me guste Yo lo que hice fue hacerme un cofre en casa Dejé mi herramienta y solo llevo la cámara Sí, claro Se me olvidó dejar eso allí Play, ven aquí a pescar Hola Hola Buena Mire Vamos a la cola Para crear nuevas fuerzas Soy sano No tiene espacio No tiene espacio No tengo nada Tengo arcilla Y muchas cebollitas Y muchas cebollitas Tomate Ya se te ha pasado el bufo, eh Ahora lo voy Después de este pescadito Ay, me equivoco Ya no lo estoy pescando aquí Yes ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Ah, esto ¡Pemichi, no! ¡Ay, el Pemichi! Qué rebeldes son Hasta haciendo peces Estos son rebeldes, eh Son trolls Increíble Son hermosos Ahí no tengo sitio Ay Siempre me equivoco ¿Por qué? Porque escucho las de esas pescaditas Pienso que es la mía El cofre siempre cunde, ¿no? El cofre siempre cunde, sí Cargón Me siento como en Navidad Eh, hay una forma de conseguir Los peces legendarios de calidad iridio Te lo digo por si quieres Evitas pescar los peces legendarios Hasta que lo hagamos así Porque luego los puedes meter en una pecera Puedes tener los peces legendarios de calidad iridio Entiendo Vale, pero pescar ahora mismo un pez legendario GG O sea... Claro, pero yo te digo que no los pesques Hasta el final Más adelante Sí, pero digo que GG pescar uno ahora No, no, ni de coña Por eso, entonces Te lo he dicho por eso Pero sí, sí A lo largo de la partida, entiendo Sí ¡Eh, burbuja! Burbuja ¡Ah, hay burbuja! Vamos, vení, vení ¿Me llega? ¡Uy! Me llega por los pelos Creo que mejor bajó donde pink No Justo se voló ¿Se ha ido? Oh... Mira, si le das a... Cuando estás lanzando la caña Le das a la izquierda Se va para la izquierda Para la derecha ¿Sabes? Vaya Puedes desviarla Para atinar en el sitio Está bien saberlo A mí me gusta Inclinarla Y intentar llegar a algún sitio así que diga ¡Ay, ay! Hay que intentar llegar al agua oscura Yo por eso pesco siempre ¿A la agua oscura? Eh... Porque tiene más calidad los peces Ajá Entonces se pone aquí Le inclina un poco a la izquierda Y llega a calidad Y llega a calidad Calidad a mí Uy, espera, voy a guardar Que si no... ¡Oh, el auto ordenado! Como echaba de menos el auto ordenado de este juego ¡Qué maravilla! ¡Qué bien funciona! ¡Eh, tengo cebo! ¿Quieres cebo? Guarda... No podemos mañana... Guárdalo, guárdalo en la caja A ver Mañana vendemos los peces y nos compramos unas bolas No podemos seguir pescándose Uy, ¿nos desmayamos? Yo creo que ya no merece la pena intentar llegar a casa Vale ¡Giamante! ¡Uy! ¿Ya tan pronto? ¡Qué bien! ¡Y un muñecito de palosego! Negratas, muy buenas! Estamos ya de fishing Es el tiempo de pesca Sí, mejor aprovechar el bufo de pesca ¡Corre, Blay! ¡Corre! 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 ¡Corre, Blay! ¡Corre, Blay! ¡Corre, Blay! ¡Sí! ¡Nice! Tú pensé que cada vez que Linus te tiene que llevar a casa el te toquetea Y ahí a veces hasta que te quita el dinero ¡Cuidado! 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 Es un bicho, eh ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días! Vamos a ver qué hay hoy por aquí ¡Eh! Vivieron de la... Ah, no, no, no Pensaba que era la comida Pitonisa, ¿qué hay en la suerte de hoy? Espíritus descontentos Siempre están descontentos Espíritus son unos amargados Ahí está, Linus Te he toqueteado por la noche y te he traído a casa, ¿ves? Siempre nos dice lo mismo No puedo porque no tengo resgadera No siento Querida disfrutarme de bromear solo la vieja cabaña de tu abuelo ¡Ah! Y Robin ¿Te ofrezco? Cocina, podrás preparar recetas que hayas aprendido Robin Ok, pero no me ha sido nada Mira, Linus No te voy a ayudar a regar Pero te voy a dar más trabajo Pintiendo aquí un par de zanahores ¡Eres un monstruo! Me encanta que Linus Están cargando de la granja y nosotros de la pesca No, eh Linus está cargando de la granja De la regalición y de la pesca Nosotros no estamos cargando Voy a dejar aquí mis herramientas Llévate la caña y la azada solo ¿La caña y la azada? ¿Por qué la azada? Ah, ¿por qué la azada? La azada es para acabar los sitios de artefactos Si no... Ah... Comprendo Y entonces... Pero no has cogido el pescado Y que vendes todos los pescados, eh Ay, vale Mira como optimizo Ay, a Willy O sea, no es que haya que venderlos Pero queremos venderlos Solamente ¿Tú que tienes un sábado? ¿Tú que tienes un sábado? ¿Te dejo los sábados a ti? ¿Qué pena que Robin no sea una opción amorosa? ¿No? Robin no Robin no Robin está casado con Demetrio Ah, claro, claro Ah, era un mod que me dijiste que había Cierto, cierto Ven aquí, aquí en el cofre Hay un mod negrata Para ponerlo Coge los peces Voy 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 a vender diamantes ¿Por qué no lo vendes todo tú? Porque no tengo tantos sitios en la noche Ah, perdón, perdón ¿No habría que ahumarlos? No podemos construirlo del ahumado todavía Ah, vale Lo que queremos es conseguirte una buena caña Para que pesca es mejor Ah, tú, tú, yo Así es posible Dos buenas cañas Dos buenas cañas, claro Ah, estas... ¿No vas a ir a playa? Sí, es que voy a vender el diamante en click Ah, el diamantito, es verdad Que son 750 En media caña casi Oh, qué maravilla Sí, sí, sí Mucho de dinero Ay, que sepáis que soy el único que piensa en las cox Es verdad, hay que darles de comer ¡Dales de comer! Ya se ha dado de comer, ya están listas Ah, bien, bien Pobrecita Pobre Blood Pobre Pig Nadie les quiere Tiene... Tiene aquí unas manos, eh Blood Money Big, que sepáis que Blade está cuidando de vosotras Decaeciendo vuestras cox Y le vendo a este hombre esto, ¿no? Todo esto ¿Cómo entro en el menú de venta? Abajo, abajo Tienes que tocar tus cosas Pero que no puedo bajar, ahora Ni una sola pieza en toda la conexión Tiene el museo, entra acá Vale ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Has encontrado algo! ¡Déjame verlo! ¡10.000! Cuesta lo menor de pes... ¡Qué dios! ¡Qué puñarrote! ¡Cómprate la caña de fibra de vidrio! ¡Eso es lo que quieras! ¿La compro? O sea, 1800 Merece la pena Cómprala y le pones el cebo y te va a pescar Vale No puedo vender la otra Qué pena No, no Te la regalo No te la voy a comprar de la otra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En serio, es muy triste, ¿no? Que le vendan la caña que me regaló ¡Ja, ja, ja! ¡Sería muy feo! Me he sentido hasta mal En el cofre del río Creo que te voy a sacar cebo Y lo tienes Lo coge Pero como hoy no llueve Como hoy no llueve Es mejor que... ¿Dónde pesca? En el lago En el lago Lluvia al río No lluvia al lago En primavera es así Ok Y... No sé si se ha completado la cueva de arqueología Pero si se ha... El señor no quiere saber nada de mí Pero bueno No A mí no me sale nada de arqueología A mí no me ha dicho nada Vale Pues eso... 500 Voy a ver si puedo conseguir más dinero Y comprarme la caña yo también Ok Tengo que seguir una caña a Blay Sí, estamos tres cañas en total Voy a dar vueltas a la que encuentro Blay nos está enseñando el Star Raid Maldita sea ¿Qué pasa? Que Blay les está enseñando a las pollas Les... El Star Raid El Star Raid El está hablando Te estoy adoctrinando Habéis oído hablar de nuestro señor... No sé, algún personaje del juego No, no, no... No tengo que abrir la boca porque me pongo pesado Pero si para eso está usted aquí Lo triggeré Para eso le hemos invitado No quiere saberlo No quiere No quiere Voy este cofre Voy para arriba Lo que es bastante potente En... En... Máxima calidad Luego hay personas que ni siquiera son capaces de pasar la agenda de un teléfono a otro Que las llaman A 13 veces le dejan un mensaje Y lo veis al día siguiente Que desastre A ver Y luego tienen que llamar diciendo Perdón no me enteré de la cita Perdón Es que no he escuchado el teléfono Yo mismo por ejemplo Y pasa toda la tarde cambiando las cosas de un teléfono a otro Hola Que buenas cañas eh Es que con esta caña se pesca el doble de rápido Bueno Entonces Esta noche vendemos todo Lo enviamos todo Y mañana se puede comprar Play y su cañita Yes Y cebo para nosotros Porque es cuando se nos cate el cebo ya Aunque Mañana también abren las minas Así que podríamos ir a sacar cebo Necesito un arma El arma te la dan el ámbito Perfecto Me da que esta va a ser mi ronda animales ¿Te gusta el animalita? Es verdad El nuevo Acabo siempre haciendo lo mismo Animales y pesca El tema agricultura Lo suelo dejar de lado A mi me encanta la agricultura Mira ya tenemos la agricultura ¿Quieres que me encargue yo de la agricultura? Si por favor Ay hijo por favor ¿Por qué se mueve tanto? Ah ¿Cuántos despertí mañana riego yo? Y me encargo yo de la agricultura Ha sido libre Mira ahora mismo de ahí Bueno tenemos nada más que hacer Hacemos los dos y ya Y repartimos energía Si pero tu ya has regalado dos y otro ¿eh? Dos y? No Uno solo dos Ah Igualmente Somos un team Yo quiero talar Voy a ir a sembrar árboles por todas partes y voy a talar A mi me gusta la agricultura Me gusta pesca Me gusta todo A mi todo me va bien Lo que no queráis hacer vosotros no hago yo No Pues es la próxima vez que se suscriba alguien compramos otra gallina Tienes que cuando te digamos Bueno a mi me gusta la granja A mi me gusta la pesca Tupin que a ti que te gusta Tienes que estar igual Estar igual En conjunto Has gastado tu último cebo Mira lo avisa Alfa ha conseguido el logro pescador Oh my god I'm the fisherman Tengo cebo ¿Quieres que te de un poco? Vale No pero pesca pesca Que se te va a acabar Ay mira Una gelatina de esas Me gusta Me gusta Ah que relax Deja el sebo aquí En el cajoncito Muchas gracias No es mucho Pero bueno Es mas que suficiente Vamos a sacar buenos oros Con esta pesca Si Mañana habrá la mina entonces Interesándote Pero me voy a dar una vueltecita A ver si hay alguna cosita nueva He hecho un ojillo Bueno porque ha tocado como muchos puntos del juego Y ha ido como poniendo Voy a poner a añadir esta receta aquí Voy a añadir esto acá Los colores de esto lo añado aquí y tal No se que Ha ido como haciendo cositas y de repente Parche gordo Mira viene el este a humarnos los peces Ese hombre tiene dedicación con su Siempre Hombre es que claro Es un juego que Es su juego de ensueño Si pero es que el otro día Estardio vale un juego que tiene no se cuantos años ya Que estaba en el No se si era el 2 día de lo mas vendido en Steam en febrero Lo pusieron de oferta Va a sacar parches Y estaba en el top Y lo ha hecho todo el tío ese solo Mira un tío Te acuerdas el video que te enseña de las babas Y como se hacían babas Pues eh Lery Barone Vio el video de YouTube Le escribió un comentario en YouTube Y hizo cambio en el juego En base a ese video Para que lo de cría babas fuera mas facil No se que Osea Es amor por tu obra Bueno aparte pues estas viendo que hay gente que le dedica a tu juego Mucho Mucho tiempo y trabajo y todo Y dice joder Esa es la hostia Otro ejemplo fue cuando multiplayer había un bug que No rompía nada pero era bastante molesto Me ha quedado que llegas a ver de otros personajes suplicados y tal Se lo comentaron por Twitter y al menos de media hora ya lo había solucionado Hostia Podía haber esperado y meterlo en otro parche Porque tampoco era nada tan molesto pero Al momento el sucio no Claro Si si Y no tenia por que hacerlo Es que esto va mas allá de Es que le gusta su juego Y quiere que su juego sea perfecto Y se nota que a fe Bueno y lo mismo Esto por hoy ha sido perfectamente un DLC de 5 pavos Y la gente se lo hubiese comprado igual Lo de la isla otro No y lo de la isla otro Si si Y lo da gratuito Si A ver yo entiendo que Este hombre se ha forrado Se ha forrado y ya no necesita el dinero Osea Hay gente que Vive y se pone a malgastar la pasta y tal Pero si administras bien tu dinero Y ya esta ya tienes para pagarte los gastos Pues ya es Hacer esto por amor al arte Por amor a tu juego Me acabo de ver un lobo He visto un lobo meterse en un arbusto Un conejo Un lobo Era bastante gordo ¿Has visto un lobito? Osea que guay Hay lobitos ahora en el juego ¿Podremos criar un lobito? Esto no es mucho Pero me cuesta ponerse un lobo en un conejo Porque igual es solo una animación Porque hay ardillas con el conejo Ah, si Los animales estos que se meten en los árboles Y que luego no son nada ¿No? ¡Tala el árboles! Si He visto los modelos No, cuente El conejo y tal Y el general Perfectamente triple de grande Ah Vale, vale ¿Vale? 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 Vamos a vender Vamos a vender Para que... Ah, te doy, espera Suelta ahí y nos llevamos mitad y mitad Ahí tienes Ah, vale A ver Ah, me voy también, dices Oh, no, quédate Si quieres... Mira, los árboles los voy a dejar Los amarillos los dorados Para que sean comida Para nosotros Son comida para la mina, ¿vale? Los árboles morados Yo me voy a desmayar aquí Pescando Vale, yo voy a vender Para que le pueda comprarse la caña mañana Típico comentario Este pie está muerto Nació muerto ya ¡Uy! Revivió al final ¡Epa! Que te pillo Era una carpa, sí Estaba dormida Desmayó bien fresquito Claro, y dormir aquí fresquito Fantástico Ípica hipotermia Estaba ahí así, ¿no? Ver las dos cámaras La de Pink y la mía Yo creo que estaba ahí Y nos desmayamos Uy, te dio gustito, ¿no? Gustito, gustito Ay, que no hemos subido de nivel Así, sí Sí, sí, sí Recolección nivel 1, anda, mira Pesca nivel 4 Dinero, Blaze, para que tenga Cebo de lujo Cebo de lujo Oh, sí, sí Uy, eso, ¿cómo se hace? No lo sé Ya puedes compartir la cañita, ¿eh? Yo aquí acabeciendo mis cocks Y no subo de nivel ¿Lo tienes, señorita? A ver, ¿hay recetitas? No hay recetitas No, no Las recetas son los domingos Y los miércoles de la reposita Ah, ok El espíritu está muy descontento hoy ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira quién viene! ¡Mira quién viene! Hola, Alfa ¿Ves a este gato? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es! Lo he encontrado sentado frente a la entrada de tu granja Creo que es callejero Pobrecito Si hubiésemos pillado al gato negro, podría ser Negrata Qué pena Parece que le gusta estar aquí ¿No crees que te vendría muy bien un gato en la granja? ¿Quieres adoptar a este gatito? Sí Le vamos a llamar... No Negrata Voy a... Chiribia la voy a recoger yo mañana Whitey Para... Para hacer las personas y eso Creo Bl... Blanca Se va a llamar Blanca Tres por cuatro, doce Hay pocas, Chiribia No voy a poder su identidad con esto Bueno, voy a comprar patata He comprado que he podido No, comprar patatita Adiós Adiós Lo de la mayonesa Te doy... Te pongo aquí un pescadito más que... Moradito Para vender Vendelo directamente Yo... Vendo sombreros Vale, Poc Viene casa vieja, vieja Poc Traer... Mónedas Mónedas Y otro correo Madre mía Alguien dejó anoche en la clínica Si, si Y que más Jode que de correos Apreciados clientes del Mercajoja Los miembros de nuestro equipo Han retirado el desprendimiento causado por nuestra operación de perforación cerca del lago de la montaña Nos gustaría recordarles que la perforación Nos lleva a cabo totalmente deslegal De acuerdo con la iniciativa de Altar en Unendá por Jajacola La preservación responsable del entorno local es una de nuestras máximas prioridades Les rogamos disculpen las molestias El accidente haya podido causar Como siempre apreciamos su constante apoyo Mori es representante del departamento de Sofis Que son... Ok Vale Perfecto, perfecto Es que te digo que lo vendas tu Porque como yo me entretengo pues leyendo Que si la cinemática Que si no se que Pues necesito... I need some help Vale, pues voy a ir a la mina Me voy a llevar Me voy a llevar Pues es que es el hacha La oz no creo que haga falta Esto si Y vale Voy a ir a la minita a ver que tal Ya tiene Bley su caña Así que perfecto Tenemos los tres la cañita media Antes de la de Lina En realidad Bueno, una caña ¡Uy! No va a entrar al diario Uy, lo estás viendo tu también Ah, Bley no tiene la caña ¿Y eso? No, porque acabo de quitar el dinero yo al comprar para él Pero enseguida la ventaja Enseguida lo reponemos Qué visión tan lamentable Sí, hay que arreglar esto ¿Tú estás viendo la cinemática, Bley? Sí, está viendo la tuya Ah, comí Lo he asaltado Este es el centro cívico Que por la película Me queda de ver Ok ¡Ahora es bien! ¡Ay! ¿Estáis por ahí? Pero no me veis Es el orgullo de nuestro pueblo Siempre rebosante de actividad Es invisible Y ahora, mira, lo da vergüencita Los gámonos prefieren sentarse frente al televisor Antes que implicarse en la comunidad ¿Hay nuevos tableros? ¿Han puesto cositas nuevas? No lo sé Vamos a ver No parece que haya nada nuevo Veo más detallitos Pero... Nada, ¿no? El dinero Impide venderse Supongo que los ancianos como yo Quedamos alclados en la rodilla ¡Claro! Necesita dinero Luego te haces una estatua de oro, pelotudo Pues hoy abren las minas No digo mal Vamos para allí Yo tengo que ir a reponer el dinero de Blade Para que mañana se pueda comprar la caña Porque alguien muy pelotudo Decidió que era mejor comprar patatas Jessy, necesitamos más chilevillas Pero vosotros... Vosotros podéis ir a la mina y explorarlas Una mina ¡Ah! Está jugando por aquí Pero no, puedo vender esto Ah, Linus Esto es... Linus es el que te llevó a casa por las noches ¡Eh! ¡Un monimo! ¡Eh! ¡Me ha dado la espada ya! ¡Bien! Hmm... Se lo he visto yo al Hunimon Esquizofrenia Es lo que hace Ah, que soy esquizofrénico ¿Qué? Ah, es verdad Los bichos estos que aguantan cien mil golpes Que recuerdo Me ha paguito Perfecto Qué raro Vale Y con la cinemática pues se me ha pasado medio día A ver, un momento Crafteo Pero para eso estamos los demás Para ir haciendo cosas Mientras tú estás Cebo de lujo Se hace con cebo y con musgo ¿Musgo? Hace que los peces piquen aún más rápido Y aumente el tamaño de la barra de pesca ¿Ok? Más que bien Uh, ha tocado Me lo voy a cambiar Pero antes de entrar en la mina coge estos peces morados Para que te hagan alimento Ah, muchas gracias Te los dejo aquí, ¿vale? Estos tres peces morados Sí, los morados gris Esos tres son buenos Para comer Mmm... Los dorados también Espera, te dejo algunos dorados también ¿Quieres? Yo creo que con esto me debería llegar Pero... Te dejo... Cinco dorados Vale Así que me he quedado unos cuacos Para poder comprar la cañable Ok Eh... Bueno, es que la baba esta y el... Y el... Y el carne de insecto no se tiene que vender para... Para cebo No, las cosas de los monstruos no se vende ninguna Realmente lo único que hay que vender son los peces Y ya está Los peces Y la agricultura la que sea en concreto para vender Eh... El resto de los peces es mejor que dártelo Porque son para craftear No renta No renta No renta Me encanta el pequeño... Me encanta el pequeño... Me encanta el pequeño sueldo, es fantástico Es comprarte la caña Sí Eh... ¿Dónde quieres que te la deje? ¿O quieres que... Vé comprala tú? Eh, déjala en cualquier cofre Si no, ya voy yo en un momento Que ya me voy sin energía ¿La mina se resetea si me salgo? Eh... Si Hay que llegar hasta el cierto piso La compartimos todos, no? Si Hay que llegar hasta el 5 Al 10 Al... Al 15 Voy a llegar al fallar por salirme. Hola. Ya tengo más energía, voy a comprar la caña y esas cosas. ¿Verdad con el dinero que hay? Estoy viniendo a Guille a vender los peces. Iba a comprarte la caña. Te la dejo en el cofre del río. Por ejemplo. Estoy en el cofre del río. Es una flauta. O en casa, donde tú prefieras. Es que tengo que meterlo lleno. No voy a poder llevar nada. Cebo para perca. Cebo para perca. Eso es lo que hace falta para el cebo lupus. Cebo para perca. ¿Dónde me quedaba osada? Thunder. Thunder. ¡Oh! Una geoda. Ah, los enanos. Una geodesca geoda. Cuidado. O sea. Me tiene ganas, eh. Toma, por ahí tiene más cebo. Eh, ¿dónde te dejo las cañas? No es donde veas. En verdad te voy a dar la que estaba usando yo. Porque él tiene más cebo. La otra solo tiene 20. Las zanahorias, las cavernas, me las guardo, entiendo. Pues te lo voy a dejar en casa. En el cofre que hay. En el cofre de... Donde estamos dejando todos los materiales. Socorro, no encuentro la escalera. Socorro, no encuentro la escalera. Socorro, no encuentro la escalera. Ya tengo tres gemelas de cobre. ¿Qué? Ya en tu casa. Ah. Muy chula. Hola. Mira, te lo dejo... Aquí, mira, en este cofre de huracán. Mi madre. No lo dejo a utilizar. No lo dejo a utilizar. Ah, ¿qué? Que lo dejo a utilizar. Porque sea cero energía. Ah, vale. Cómete a la... Cómete a la... Se muere, por qué. Si, te meten en ese... No. Aquí hay unas algas verdes. Cómete a la... Cómete una, pa' que... me quedan de más deprisa voy a ir a mi casa a coger mis cosas yo voy a hacer tres cofres privados nuestros para tenerlo ahí en la casa para que dejemos nuestras herramientas cada uno me parece magnífico eso voy a hacer pero los demás cofres pues son de todo el mundo no encuentro mi casa a la izquierda, sigue por la izquierda ay, habría que eliminar una de las casas si, y pues mueven la mía más cerca si, que vaya a patear te tienes que pegar para ver el correo la mía está perfecta, ¿dónde está? ¿podemos moverla ya donde Robin? ¿mañana la puedo mover? o cualquiera puede, imagino creo que no, porque no la activo bueno, luego la activo bueno, luego la activo que ahora estoy y a ver si pueden los cocs están dormidos me cierro este juego me cierro este juego si, si, si ya he bajado unas cuantas plantas a ver si llego a la 10 ya mañana sigo minando ¿qué día era? lo del globo ese es verdad, hay que ver en el calendario que habían cosas claras ya que paso cerca voy a mirar de que va esto vale, es el día 12 la siguiente semana vale por fin hay que tener music la palabra la peor spada de la historia por fin si eh, hay misiones especiales por la... por la de esto que tenemos a ver si se nos pide construir un cielo mmm ¿qué dice la misión especial? mmm antes ponía a recoger caros huevos y ahora ponía el cielo ahhh yo no, porque yo no recolecía todo claro, cuando recoletas un huevo te salen las misiones vale mañana recolestare un huevito para que no se hagan bien Dios es inmatable es inmorible yo quiero que ponga mi casa aquí justo, ¿no? bueno, puedes ir a ponerlo tu, ¿no? si me activas que si, que si, que me lo has dicho 40 veces que si, cuando pueda, pero que no vas a ir a Robin ahora bueno, entonces no hace falta que te lo pongas ya vale ay, me guardo esto aquí no sé para que es oh, que infierno de bicho hay un anillo hay un cofre hay que poner un cofre en el piso 0 de la mina así cada cinco pisos va al cofre y suelta todo es, bueno como sé que no voy a subir de nivel porque soy malísimo jugando a esto no como que no se sube de nivel solo mira, pero nunca me ha saltado el de esto de estoy pensando en cosas nuevas nunca ha subido nada es que hay que repetir mucho muchas veces es que tienes que intentarte que hay ya pues solo una vez yo te he puesto desde nivel 13 pesca yo estoy a nivel no, ha faltado el 4 por eso bueno, pero ya te he dado una caña con 20 cebos mañana te pone y va a subir un montón si como que vas a pescar muy bien si, con el cebo ese va a pescar mejor entonces va alcanzando no no si que hay hace o aquí ah mira la a ver y a ver si puedo hacer un espanto apagar es el destino que cosa tan bonita como se me ha dicho se llama blanca blanca no es muy bonito la ping me va a quitar el me va a quitar el trabajo el trabajo que me ha costado el surdo de mi sangre ehhh es que yo si puedo hacer espantapajaros yo no te voy a estar dando por curo a mi espantapajaros 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 hago birra muy buenas hago birra buenos dias buenos dias señorita vale vamos a guardarla uy Clint que pasa buenos dias por lo visto te has estado dedicando a romper rocas y encontrar menas eso esta muy bien quieres aprovechar mas o mas minerales que encuentres vale porque tengo unos planos extra tova muchas gracias caballero unos planos de que? se aprendió a fabricar hornos será porque estoy en online y bien esta en local que me saltan las cinemáticas ya ya no? ehh puede ser no a ella tambien le salto antes entonces la tuvo que saltar es que yo me la salto porque como yo lo estoy viendo justo al lado de la pantalla no me voy a tocar la de mi mano claro como pet asi es es la magia ay voy a coger un huevo de coke de coke creo que es que es un huevito o lo voy a coger uno eh voy a tocar mis cocks me han dado unos cookies no me diga no tengo así unas galletas voy a vender de coke de coke ahora ya lo suelto y ya lo coges tu otro pues voy a seguir pescando para hacer buenas mayonesitas me he acariciado una de mis cocks pero eso le ha sido una vez monstruo dentro del tiempo se puede acariciar tu voy a poner un cofre ahí al lado de las cocks ay que bonita esta quedando la granja si me gusta chicos voy a seguir trayendo dinerito a casa a pescar cuando tenga cuando tenga espera espera fabrico un hornito y vamos haciendo donde hay piedra ay me despobla creo que era con piedra el horno debería que me queda el piso 5 aquí necesito menos de cobre vale ay que me lleva toda madera por dios vale esto lo dejo mejor allí y lo voy fundiendo allí no? mientras pesco pues si por ejemplo yo lo quiero el cofre del nivel 5 es compartido o solo uno como el nivel 5 el nivel 5 de la mina no no el nivel 0 de la mina si cada uno tiene su cofre ah vale cada uno tiene su cofre se habla del cofre que yo conseguí al bajar a nivel 10 ah el nivel 10 perdona ah conseguí tu un cofre mucho tiempo si eso fui para bajar y conseguí unas botas el cofre del tesoro vale vale el cofre del tesoro si si voy a mover mi casa que estoy harta de mi casa ay si voy a darte el poder i will give you the power a ver multijugador mover construcciones solo el anfitrión todos ya esta pues rompe esa casa la que queda de sobre y la tuya la pones al ladito de arriba y la de blade también el ráfano silvestre el ráfano silvestre que era el de ese marrón eso que cae si es un de ese de recolección vale si me voy a aceptar la que creo que tengo en casa pues no me deja derruir la casa en serio? no puedo mover pero no derruir a ver espera claro debe ser otra movida diferente colocar objetos es esto general no multijugador permitir la creación de objetos mostrar el estado tal a lo mejor no deja de base play tu quieres tu casa al lado de la mia o por la que era lejos o bueno donde tu la tienes esta bien vale si porque si la ponemos al lado de la tuya taparíamos la la subida en donde vale la voy a poner la mia la perfecta así creo que esta bien la mia no? os gusta si? ah perfecto si? un poquito de separaciones para que no quede tan apretado voy pintando caso y como soy ingenio me he ido a la mina sin sin nada que comer vente aquí abajo que tengo peces ay 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 puedo cambiar la apariencia ay hay nuevas mira ay que buena es esto ay esta muy chula ay mira una caravana venga me puedes poner la caravana me hago la run de walter jajaja venga hey walter 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 no tienes permiso no puedo pintar la tuya lo siento ah solo el puede espérate que te pongo te voy a poner los peceditos ahí tienes lleva al piso tal cual esto? los de la deza dorada? los blanquitos si ah vale bueno gracias buen apetito mira compren hoja cola perfecto es verdad que se expandió el multiplayer como se expandió el multiplayer? a que te refieres? voy a dejar un momento mi herramienta aquí vale? claro te puedes llevar llévate este hornito porque déjalo aquí déjalo aquí cuando se me lo llevo a lo mejor es multiplayer de eso me acabas de atrapar en serio espera no me digas que no puedo ah lo quitaste menos mal que susto me has dado es que 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 te lo puse para que lo cogieras ok que no se te olvidara si ahora me lo llevo a casa para que tenga uno en casa también es verdad es que se expandió el multiplayer no se a que se refiere horror o sea nosotros ahora mismo estamos jugando cooperativo local vale? que no hace falta porque ping tiene su juego pero lo queremos jugar así para poder jugar en pantalla partida y que se vieran lo que estamos haciendo los dos ahora estamos en el mismo sitio así que no tiene sentido pero cuando estamos separados pues se ve lo que está haciendo cada uno y ya partirla más ya es demasiado por eso vemos Blaze se ha unido normalmente como es un multijugador normal y así podemos jugar guay y creo que queda guay para el directo y y Blaze está por ahí haciendo sus cositas está minando yo tenía que compartir pantalla pero que era bastante locura poner todo eso en el OBS si si es lo que habíamos dicho pero hace 3 pero es demasiado porque incluso cuando incluso la última vez cuando he intentado yo jugar y jugar online y compartir de ellos por eso para que pusieran OBS era muy era muy se veía muy mal por eso tengo que jugar local y encima al jugar local yo no estoy consiguiendo los logros lo cual implica que luego tendré que hacer otra run yo por mi y tendrá que volver a jugar a Stardew Valley para sacarse los logros que pena me da me estoy sacrificando por no sé si ella será capaz de hacerse otra run a ver es que remedio entiendo que ya tenía los logros verdad de hecho hay algunos que no porque como jugué con él y yo no sé eh tumores de que la actualización permitiría 8 jugadores eh si 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 permite 8 jugadores ah pues eso es nuevo entonces bueno yo pensé que ya estaba sé que hay mods que te permitían hacer eso así que imagino que lo he añadido ya de forma normal 8 jugadores madre mía 8 jugadores 8 personas por aquí corriendo haciendo el loco 8 pescando 8 pescando 8 pescando DIOS me ponme 8 mando venga esto le queda a los botones 8 mando y me han dado una bomba es la bomba Aquí me vienen recuerdos de The League of Legends Tengo traumas todavía con eso Me ha ido LOL Ah, rumores, no tumores No tumores Ah, bueno Si hay tumores, hay tumores No pasa nada Me acabo de acordar De un chiste Es que es un chiste de pelirrojos No quiero herir sentimientos Yo no sé por qué están Son pelirrojos, no tienen nada Lleva dos sentimientos No lo perciben ¿Sabes cómo curar a un pelirrojo? ¿Cómo? ¿Quimioterapia? Ah, vale Por eso no quería contarlo Es muy bestia Dios mío, pelirrojo calvo Pero con barba Así que es horrible Qué mala gestión, por favor Ah, ¿qué es esto? Se me resiste Es mi Moby Dick Un barbo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vargoza! Vaciate Al ser las 7 de la tarde Y ya no salen percas Así que te puedes vaciar Perfecto Bien, pero como tú tienes tanto conocimiento El tema es que jugué Tenía la wiki en la segunda pantalla No necesito la wiki Estoy yo Y aún así me perdía Yo me he sido de todos los peces Cuando salgo O sea Créenme, ¿no? Estáis a salvo conmigo Bueno, las cosas nuevas No las conozco Pero Y yo me he criado loco Por tener tanto conocimiento De monstruos juntas Que la gente Que solo juega un juego 24 horas al día Si yo te iría a la cima ¿Te ha gustado, Nagrata? Nagrata ¿Sabes cómo...? ¿Tienes cebo? Sí, tengo Me estoy girando de cubre ¿Sabes cómo chocan...? ¿Cómo chocan los 5... Los pelirrojos? ¿Cómo? Aplodeando Aplodeando Intenso Porque no tienen amigos Porque son pelirrojos Lo siento Es que no sé por qué Hay tantos chistes de pelirrojos En internet Y me hacen gracia Y no sé por qué Me los quedo y me guardo ¿Encontro la comida favorita De la pelimorada? La maquista En verdad le gusta Las calabazas también Tira tu caña hacia abajo No saben igual Tíralo hacia abajo Madera... ¿Eso es madera noble? No tengo sed ¿Qué tiro el topacio? El carbón No, el carbón no No tienes el carbón Insensato No sé qué tirar No, el carbón es lo más valioso Tira el topacio Pero bueno El cuarzo Me acuerdo, sí Tira el diamante Pero el carbón no Y el carbón no se trata Es que tengo Es que tengo ya Cuatro de cuarzo Entonces Es Willy Eh, pues ya Me combo Dos barbos Y esto Más cebido Qué bueno Me reí como llena Mi amor Ya es una anomalía La habitación Yo ahora voy a dar Algunas peces A guardármelos Que voy a ahorrar Para la fresa Porque queremos Muchas fresas Cómo me lo equipo Cómo me lo equipo Ah, ok Me la rompe así Bien, mira, este paso no llego al piso 10 ni queriendo Tienes que intentar llegar a los 10, 15, 20 y así Si llegas a eso, ya está Lo has conseguido Tengo ya 34 de cobre ¿Han subido el ratio De los minerales? No Que es echar comida Estoy teniendo muy mala suerte Con los Con las escaleras ¡Josha-Cola! 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 Estaba leyendo el resumen No, no, no quiero leerlo No quiero leer la tora de sesión ¿Has comentado algo? Como a mí no se hizo tanto Para estar haciendo un nuevo juego ¿Cómo? ¿Dosha-Cola te juega cola? Sí, por favor, gracias ¡Has cancelado! Muy mal Me la quería beber Ah, vale Te me la acostumbró a jugar sola Y ahora que estoy yo aquí Te estoy estorbando todo el rato Tú nunca estorbas Pero sí Me acostumbré Tremendos gotines me he sacado Me acabo de acordar de otro chiste Muy boom He visto muchas builds de granja de fresas al empezar Son meta Sí, obviamente La fresa es... Es básica, ¿no? Nada más empezar Fresitas De hecho, yo estaba callada Porque estaba inconscientemente calculando Cuántas fresas Me dormís Me quedaron las puertas de la casa de Pink Cuento tu tutorial de resto Vete aquí, Santiago Paniagua Vete a otro streamer Me da que te has confundido muy fuerte De lugar O sea, estás totalmente desubicado En el espacio y en el tiempo te has desubicado Pescador nivel 5 Vale, ¿qué elijo? ¿Pescador o trampero? Pescador, pescador Vale Yo no voy a ser trampero ¿Tú seras trampera? Ah, perfecto Ah, los peces valen más Ah, pero eso al venderlo cualquiera Nos vale a todos, ¿no? Sí, exacto Vale, perfecto Entonces sí Entonces yo me puedo hacer trampera Mmm, me gusta, me gusta Vamos haciendo ahí Oye, mi reina Reina de la salsa, chicos Saludos Soy la reina de la salsa Enseñaros otra receta De mi libro de cocina secreto Para chuparos los dedos ¡Sofrito! Maravilloso Bley, lee la tele hoy Que es importante Sí, la receta Ah, un miembro del equipo Joja me ha traído Te hemos facturado 71 Por este servicio ¡Hijos de puta! ¿Quién te ha pedido a ti Que me traigas a casa? ¿Nadie te ha pedido Que me trajeras a casa? Hijo de su madre Me ha sacado dinero Por desmayarme ¡Qué pelotudo! Un momento, un cofre Y te voy a sacar mi herramienta Por favor Es que me he dejado ahí un momento Ya está Está guardando todo lo que tenía Mira, este cofre Este cofre de mi casa Es mío personal Perfecto Cosas que voy a ir guardando Porque hacen falta Yo aquí estaba guardando mis cosas A ver, aquí creando un... ¿En dónde? Un otro par de cofres ¿Cuál es tu cofre, Alfa? El de la derecha Pero me gustaría tener uno verde específico Para mis cosas Vale, te hago uno ¿Dónde te los pongo? Me da igual En la puerta de mi casa Aquí arriba Yo qué sé Sí, por aquí Vale, es mucho gracia Vale Vale, pues voy a cambiar las cosas al sitio Y así ya está todo Siempre está bien Porque a lo mejor tú tienes un proyecto en mente Claro, claro Y de repente desaparece tu azada Y es como ¡Eh! Sí, o algún material Que lo estás juntando para lo que sea Entonces siempre es mejor decir Esto lo genera Y es tu página Y es tu página Y es tu Energía 135 La zanahoria Esto es nuevo Que se haga el horario Hoy es el cumpleaños de Lewis ¿Le regalamos algo? ¿Qué le gusta? Pues a él le gustan las chirivías No es que le encanten Una piedra Una chirivía dorada es perfecta Creo que en el cofre hay Hay chirivías Para que todo A uno que haga Tengo un narciso Me lo voy a ligar Ah, narcisos también le gustan Sí Si se lo dais de calidad oro Le gusta más Cuanto más calidad mejor Tengo lo que tengo Que se aguante Ahora mismo Acabamos de llegar a la ciudad Que se aguante con lo que hay Me dejo la calle en casa Mira Una chirivía Un dolor De todas maneras Una chirivía o un narciso Si os queréis esperar Que abra el VAS Porque a veces el VAS Vende botín otoñal O algo así Que le gusta todavía más No, pero tampoco es plan De estar gastando tanta pasta Bueno, o sea, mucha amistad Pero vaya, que yo le suelo a dar una chirivía ¿Dónde está Calde? ¿La habéis visto? Estará en su casa ¿Abro las geodas o me espero? Tengo tres Ah, como tú quieras Sí, abralas A lo mejor hay una habilidad Que sea para ellas O que no sé Eh, abre, abre Eh, ¿qué pasa, chaval? Tenemos que construir un silo Cierto Es verdad, yo necesito un huevito Necesito agarrar un huevito Para hacer la misión también Luego le agarro un huevito a la gallina Le agarro un huevito a Bloodman O a Bico ¿Dónde está el alcalde? Oro Pimente Hola, Lord Blacks Sí Somos granjeritos Si alguien ve al alcalde Que me avise Voy a ir a pescar un poco Y luego ya voy a visitarle Nos hemos vendido los PCOS Y no Mmm, bueno No pasa nada Ahora la venta sale mejor Así que Menos mal haber esperado A que yo subiera a nivel Da igual quien lo ponga en el Da igual, sí Mola Mezolazada No pillo la caña Estoy fino Este pez está Vamos Dormidísimo Lo he pillado dormido Oh Joyas de mar Libro Los cofres del tesoro Pescados Tienen una probabilidad De tener huevas Come on A ver Que tengo que abrirlo o algo Entiendo que sos polibrero Has aprendido un nuevo poder What Pruébate ese libro Por Dios Come on Se ha desaparecido el libro Que poder Que poder Que ahora cuando pesca Los cofres del tesoro Te pueden dar huevas Ahora hay habilidades Que hay que ir desbloqueando Mira tú No es curioso Me pide construir un horno Tengo yo aquí dos Sí, tenía que haber dejado uno Soy tontísimo Me pide construir uno Por eso Ah, te pido construir Ah, sí, claro, claro Construirlo y déjalo allí Así que justo había pensado Habría que dejar uno en la mina Mira, es uno de los que tengo aquí ¿Cómo lo cogiste, Pinsing? ¿Tú tenías una herramienta? Sí Ah, es que yo no tengo herramienta Entonces solo la caña Yo tengo que llevar siempre la azada Ay, coño, soy tontísimo Vale ¿Dónde dejó este, por ejemplo? Es que al reorganizar Lo debería así ¿Dónde te hará? El sitio de sol Todo Voy a ir a hablar con la Con la carpintera Buenas noches, negrita Que pase Vaya bien Adiós Ahora eres mago, granjero, pescador Yes Pues yo voy a seguir pescando fuerte Para subir bien la pesca Y luego voy a ponerme a talar Tengo que pillar algún sitio así guapo Para llenarlo de árboles La vía del tren, ¿no? Para sembrar Sí, la vía del tren está muy bien Para poner las resineras Bien, bien, bien Ah, las resineras Y no para, bueno, para atalar por todos lados O talar donde estoy grabando Como lo vas a talar Pero yo lo ponía Los de caoba, por ejemplo Yo los ponía en la parte de arriba De la vía del tren Vale Y los normales los ponía Pues por una granja Donde, en una zona que esté lejos Que no vaya a usar O ¿Cómo O en el bosque En el bosque En la zona Como la casa y tal ¿Cómo pones la casa? Te vas a Robin Le da a construir edificio Y en el menú abajo a la izquierda Hay como una especie de De cruz Que le pongo a ver edificio Le vamos a ver ¿Dónde está el alcalde? No está allí con el Robin, ¿no? Ni el cambiar el aspecto del edificio Como lo has hecho, en fin ¿Cómo? También el aspecto del edificio En pintar Tengo que entregarle esto al alcalde ¿Le habías entregado su regalito? Que es de su cumple No, me he olvidado Pero muy bien Quiero hacerlo ya Que luego se me olvida Y ay El cumpleaños del alcalde Se me olvidó Mañana Es el día de la estrellita Ah, no, no, no Perdón No he dicho no Es la semana que viene Había dicho ¿Dónde está el alcalde? Por Dios Aquí no está Ahí tengo que entrar Un rábano Me he olvidado Están en su casa Ahí está en su casa ¿Qué? Era la... El narciso, ¿no? Sí Sí ¿Te has acordado de mi cumpleaños? El viejo alcalde es muy que se... Ahí está Perfecto Por favor Hay que regalarle Algo a la niña esa Ay, sí Los traumas de la niña esa Por favor Eso sí que son traumas Y lo demás son tonterías Voy a llevar una chirivía al alcalde Ahí, ahí Llévele Hay que ir subiendo la friendship Friendship ¿Tengo que...? Ay, Dios Pensaba que había desaparecido mi cofre No, no Los cofres siguen ahí Ay, mira la caravana Qué chula, ¿no? Qué guapo Ay, mira Están aquí las parejitas Qué simpáticos Leia, ¿has visto la televisión hoy? Para la receta Yes La pista Bueno, pues este día terminamos el directo, ¿no? Eh, yo sé que es mentira Ya es que ni se lo sabe Ni cae en la trampa Ay, no No me hagas Tú no me vas a hacer eso Sí, sí, sí Tú no serías capaz de hacerme algo así Yo sé que me quieres Yo sé que me quieres Mira como chantaje, ¿eh? Chantaje emocional Eso no tenemos dinero Porque han subido vender los peces Voy a ir a coger los peces y a vender unos pocos La rompobre La rompobre La rompobre La rompobre Este hombre haciendo por aquí todo eso Y hago así Tic, tic, tic Y lo cojo Es que por un momento pensé que vendrías a pescar No Porque tengo que hacer un espantapájaro Porque no se nos comen los cultivos Ah Oh, qué importante Eso suena Very important ¿Qué he hecho? Ay, se ha caído un cobre ¿Se ha caído un cobre? Sí, se ha caído misteriosamente un cobre De tu cofre ¿Cómo ocurrir? Ah, y otro libro Ay, ¿por qué me sale el like este? Porque ya lo tengo Joyas de mar Lee este libro nuevo Te dará una pequeña cantidad de experiencia O lo puedes dejar en un cofre Para que lo leamos los demás Ah, toma, toma Ven Ah, mira qué bien Pues si ya lo tengo Lo puedo entregar a alguien más Qué chulo Sí Y si no te da experiencia Ahí está que voy La animación Adiós 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 ¡Miau! ¡Miau! Hay un gato en el agua A ver Creo que voy a comprar Quiero comprar unas 128 fresas Creo que 128 por 18 Es suficiente Huevas de barbo Me han caído unas huevas Qué huevo me da Burbujas Uf, cómo llego a esas burbujas Creo que llego Creo que llego Carbón Tres ¿Juancho no? Ah, no I probably have Stardew Valley And Xbox Game Pass But update No, no Uh The update Is only for PC I guess You have to wait para el upgrade en Xbox porque no hay carbón si yo tenía carbón me lo he dejado allí no voy a poder poner espantapájaro y algo se va a comer en mi cultivo ah, en los cultivos porque me olvidé el carbón allí hablando de granjas como no conseguía trabajo decidí trabajar en la granja de la abuela ¿cómo? ¿qué? me quemo de día y en la noche me mola de frío ¿estás trabajando realmente en una granja o robert? o hablas del estar digo, ¿cómo va la vaina? no lo sé, porque robert cada vez te dice una cosa totalmente diferente tengo una vida muy apretada, o sea la psicopedonia es un diamante hombre, para el play todo el mundo es esquizofrénico guaui, guaui estamos en el estadio guaui guaui el estadio vale el tarco lord tiene a Picapone a la izquierda y a mí o sea, Picapone a la derecha y a mí a la izquierda ¿qué le parece? hora de dormir lo que pasa es que tienes que con un ojo tienes que mirarme a mí y el otro tienes que mirar a Pink entonces ¿sabes? me acostumbro y la verdad que no, me dormí yo me esmayé estoy en una granja anda, mira nivel 1 la agricultura mira el dinerito mira el dinerito mira el dinerito here comes the money here comes the money estás picando con cebo, ¿verdad? sí ¿por qué? no, porque no sé si te había gastado eh, sí, me quedan 6 me he despertado a una ¿qué demonios? ¿qué me pasa? ¿qué es esto? socorro me he despertado y me he puesto una carpa húmeda en la cabeza en la cabeza bueno, ahora de regar ahora de regar ayudo regando eh, hombre, a ver yo no te voy a decir que no voy, voy, voy sí, voy a echar una manita, claro me acuerdo que pidieron un huevo algo ah, sí voy lo uso me olvida ¿dónde están? ay, una gallinita voy a acariciar a Vic y voy a acariciar a Bloodman no, mi progreso ahí está, solo cojo uno el otro el marroncito es tuyo ay, espera ¿dónde lo estás dejando aquí? dolor ahí, perfecto ¿qué pasa, rey? que le he quitado un huevo jajaja 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 y le duele ay, coño que no tengo yo dejándolo pulsado la costumbre y no tengo poder no tengo fuerza con esta cosa regamos así rapidito entre todos y ya nos vamos a hacer nuestras cosas si no, se está pinga aquí todo el día regando ahí perfecto ahora cuando coja esto ya podré poner al pers fantástico ah, mira, fantástico ahora que consiga un material espero claro a ver, voy a hacer unos cálculos ahora esos cálculos me aguantó acelerado al micrófono ah, no hay que meterlo con aquí ¡eh, yo! cierro el cofre y lo vuelvo a abrir a mí no me trolee voy a pillar la madera y hacer un par de cofres más porque estoy insostenible ya jajaja sí, sí, sí ahora te quiero organizar hay que hacer una cabañita para organizar las cosas ¡ay, espera! que me voy a llevar la voz que si no luego no puedo salir de los sitios voy a ir a las gallinas se caigan en todos los lados jajajaja aquí eso es azada eso es vámonos yo ando viciadísimo al last pouch last pouch no sé cuál es el last pouch no me suena tampoco no me suena ¿cuál es ese, Huawei? ¿de qué trata? creo que en dos días cumplía el niño ¡uy! ¿qué ha sido eso? ¡ay, has hecho una foto! me rayo un montón básicamente un path of exile combinado con diablo ¡oh! ¿qué quita la casa esta? ¿papso of exile? ya es ¡ah! tengo que quitarla voy a ir donde Robin un segundito vale tienes que ser tú ok hola Robin buenos días construyo edificios demorar edificios demorar la caravana esta fea ¿no? sí aquí, aquí está la caravana está muy chula hay que construir un silo toma por culo ala, se ha quemado menos mal que no nos ha quemado el bosque uy, ma te he dicho que tengo un toquecito salido si, la caravana ¿sabes? sí, sí la caravana destruyela ¿puedo construir un silo? pero si no tengo madera no tengo nada el silo pide solo cobre y tal construir edificios silo necesito 100 de piedra 10 de arcilla 5 lingotes de cobre no tenemos no yo al menos no llevo nada encima ¿qué? path of exile combinado con diablo o sea, a ver ya el path of exile es una especie de diablo ¿no? pero sí entiendo entiendo que te refieres a que no es tan doloroso como el diablo o como el path of exile en cuanto a builds sino que es más tipo diablo o por los gráficos o algo la verdad es que estaba hoy el pueblo por no ser tan enrevesado con las builds y tan repetitivo quizá un poco al final en el endgame se me hacía un poco pesado con tanta repitir mapa repitir mapa repitir mapa necesitas hacer un master para la build logro desbloqueado madre de las capturas ¿qué? ¿eso de quién es mío? la madre de las capturas ¿la alga verde? ¿es un logro? has pescado y has conseguido un poco pescado increíble me hemos bastante limitado el terreno tendría que comprarme la comida bueno es que no quiero gastar dinero hijo de su madre ¿ya se fue? va es verdad tú antes pescabas aquí porque había como una zonita así oscura que dices bueno llego allí no sé qué pero ahora igual ya en este sitio ya no está no, no sigue siendo bueno sigue siendo bueno sí yo estoy viendo sacar carpas sí, sí yo he sacado muy buenos peces aquí sí estoy sacando un montón de algas ahora de repente no se ve lo que sí me apeteciera probar el diablo 4 así que me apeteciera darle un testeillo porque se veía good más ligerito no tan revisado con las builds y tal que igualmente seguramente haya que mirar una guía pero no es tan doloroso como en el Poe claro llégate y a poner el cofre en la mina que no no, no lo puse no llévate también el horno ese el horno que metí en el cofre ah, ya lo cogiste perfecto sí, pero tengo guía a la casa porque si no hay cofre tengo que ir por madera ah, claro me estoy aquí regretando porque casi no hay le llevo en miles de semanas críticas al diablo 4 ah, pues el diablo 3 un diablo me apeteció jugar bueno, realmente me apetece por jugar me apetece más el Den Ring la verdad me apetece volver a jugar pero de nuevo está guapísima cualquier cosa que pesca en Mora no la venda vale y lo demás y eso ¿o Marlos o qué? no, para las fresas que necesitamos ahorrar unos 13.000 de dinero para comprar muchas fresas entonces para dejar algo de pescado sin vender por si acaso este lo verde se viene del CD es verdad la del CD Den Ring es verdad a ver cuando pueda pillarlo pero tengo unas ganas me quiero hacer un paladín de lunza y potente que bonitas deberías rejugarlo yo lo estoy haciendo y me metieron cosas nuevas con parches de diálogos el cual te refieres a el Den Ring creo que el Den Ring debe ser mi cuarto juego favorito creo que es el cuarto o así hice una lista por ahí tengo que revisarla pero por ahí anda es increíble ese juego ¿comas un pescadito? si debería ir ok voy a poner las fresas por aquí creo ¿por qué no te compras una mochilita? que tú vas muy cargada ahí llevando cosas por aquí y para allá no sé ¿dónde están los peces? yo no vendo nada yo te doy las cositas a ti para venderlas porque sé que vas a hacer cositas ponlo en el cofre del lado del buzón que sería el cofre de vender entiendo que sea el cofre de vender sí sí el cofre para dejar ahí cositas para la venta correcto vale lo ideal sería que toda esta zona sea para cultivos porque es la zona mejor que tenemos para cultivos cuando intenta maximizar retomamos momentos a cola clara espacios pues la misión del silo aún la tenemos nosotros hay cosillas nuevas en el terreno qué raro la misión del silo ¿qué? aún la tenemos nosotros ¿y lo has construido el silo? ¿lo has construido tú, no? no, no, no no lo pude construir no tenía materiales ah, vale, vale pues nada mañana mañana igual me paso y lo construyo la pesca o sea que me desmayo estoy aquí empanado no me doy cuenta hay las galletitas es verdad las galletitas yo quiero comprarme comida de pesca soy tontísimo hay que poner siempre no es necesaria ya a partir de cierto ni vas poder comer ah, vale, vale ok ojalá Paches entre esos NPC Paches estaba, ¿no? en el Elden Ring bueno, estaba sí lo podías invocar para luchar contra el tío este y luego se iba, ¿no? te troleaba sí sí, sí estaba en el Elden Ring no había mucho culo estaba no tenía cosa estaba diciendo siendo Paches siendo Paches Paches siendo Paches lo único que no escala más en mi lista de juegos favoritos porque por el PvP básicamente por el PvP y el cooperativo que es bastante uff uff tiene que estar invocando a la persona si se muere hay que re-invocarla cuando matamos a un boss hay que re-invocar uff qué coñazo, tío importante re-invocar re-invocar ruta junimo 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 la ruta hoja en otra ocasión es que la ruta hoja bueno, no sé han metido cosas nuevas en la ruta hoja pero lo suyo hace primero la ruta buena es que hay que hacer la ruta bien y luego hacer ya como estamos en el comunismo luego ya nos metemos en el capitalismo con la ruta hoja pero ahora el comunismo es el que tiene que ganar eh hola quiere llevar sal yo me voy a llevar algunas cosas lleve, lleve lleve y disfrute yo estoy aquí generando dinero muy bien para la fresita correcto en el ring nunca se sirvió invasiones ¿en serio? ¿cómo vas desconectado? porque ya te digo yo que uff era horrible y aún hoy en día te metes en el den ring y te lo rían y más si estás en directo claro buscan a gente que quieren invadir y van al sitio donde está el tiro en el directo y le dan caña no les hace ni falta o tienen que ir a mirar el mapa y ver dónde hay actividad claro pero hombre sí una de las cosas buenas es que puedes jugar desconectado y ya está pero es gratis además no puedo jugar cooperativo es el problema pero me encanta ese juego vamos a hacerme un paladín igual la pillo el mod ese de multijugador le hacemos un trae estaría muy guay no me troles no me troles hombre me trolean siempre al final son unos bichos dele dele esos topos dele esos topos mira esos tontos topos si no loteo lo que está en el horno no pasa nada al día siguiente me caerán sí, sí eso se puede vale que lo voy a lotear por curiosidad sí, sí no no desaparece perfecto perfecto voy a meter en su cofrecito igualmente creo que alguien se va a desmayar esta noche está buen lado alguien se va a desmayar esta noche y ese seré yo no, yo es que no me va a dar tiempo a volver entonces es que no quiero volver es que se está fresquito aquí yo consigo una cosa vas a pescar una hipotermia como estoy pescando maestro del humor festival del humor que pasa me está matando me está matando un cangrego me está matando una animación un krabi y me está matando un cangrego y me he dormido yo también pesca nivel 6 nueva receta creacebos que bonito ¿no? han cambiado el logo o sea el diseño ¿no? el creacebos una receta girador corcho trampa y corcho sonar pero bonito el creacebos ¿no era eso que te iban 12 buscados a hacer tu tiempo? se llamaba de otra manera y era totalmente distinto lo han rediseñado mira ese dinerito papá mira ese dinerito papá vale eran 5 lingotes de cobre 100 de piedra y ya está ¿no? y 10 arcillas 10 arcillas menos mal que pica con ese color porque yo soy un desastre a ver ¿dónde hay arcillita? aquí ah y solo hay 5 igual en las cofres de pesca hay más toma te dejo el cobre aquí que también hay cobre ¿tienes el cobre? vale ahí tengo un poco lo tienes que fundir ah te voy a fundirlo vale me llevo el carbón sí pero en las minas hay un lingote de cobre fundiéndose en el cofre de las minas hay vale ok y me dijiste que ¿qué? 100 piedras eso 100 piedras ¿dónde hay piedras? aquí no 79 piedras ¿en serio? en el cofre de la mina hay piedras vale toma ya no me lo cojas pues sin cara pues voy para allá y hay para fundir allí ¿no? allí hay para fundir sí espera me falta la arcilla ¿había más arcilla? ¿en dónde? en estos cofres no pero en el cofre de pesca puede quedar cofre de pesca vale he visto un conejito escondiéndose si mal no recuerdo querían demandar a que se estaban creando un mod de 4 cop ¿eso a quién? ¿de qué? ¿del denrein dices? ¿o de qué? aquí no hay arcilla no voy a tener no vamos a tener arcilla ¿cómo se consigue la arcilla? en el cofre de pesca en el cofre de pesca si, si, voy para allí calma no me grites ¿no te gritas? si, un poquito así ¿gritas? ala vale vale nueve gusanitos nueve gusanitos arcilla cuatro me falta uno de arcilla increíble la puedes minar en las minas en las minas con la zona en la tierra puedes conseguir arcilla vale y piedra me hace falta también me no me he traído el pico piedra ahí en la mina yo voy en la mina ah, vale, sí me dijiste que pide bien a ver sí se me olvidó poner el este a funder dos y piedra vale necesitas cinco cinco lingotes, ¿no? vale aquí hay uno otro que estaba fundeándose me faltan dos porfa, deja el carbón que te sobre en el cofre vale para que yo pueda es que se coge para que yo pueda hacer fundir cosas bueno pues miraré miraré si eso de la demanda es de verdad o era un rumor o qué es porque tampoco quiero yo ponerme mods que vayan a ser un problema así que ay, coño que tengo que bajar la mina joder forgeti tu regreti de spaghetti bien raro la demanda porque llegaron a nunca llegaron a banear canales de youtube y utilizar mods en los vídeos entonces no lo hicieron igual no son nintendo pero está la escalera aquí al principio pensé que habías bajado no lo hay ahí tienes que acabar en la tierra para conseguir tu ejercicio en cualquier sitio en la tierra en la que estaba en la partida y la de santa si te vas al piso 13 hay un montón o sea que el piso siguiente va a toda esta que tiene aquí esa la puede acabar todo esto va a que no me traigo la sala ah ah vamos a pegar tengo 10 vale no sé cuando me cayó pero ya podéis destruir pero hoy es martes el win-win no trabaja me cago en mañana ay pero hoy podríamos mejorar mi regadera puedes coger mi regadera de mi cofre y llevarla a clean antes de que cierre porfa da tiempo o la tuya no me da igual a cualquier regadera es que alfa el que tiene los lingotes de cobre por eso vaya por dios pero estos lingotes habrá que hacer más ¿no? eh estoy yendo yo es que lo he estado haciendo para esta mañana la regadera pero si uno va a hacer sí lo cual ok hazme la regadera uy como están esas pollas bonitas hay que saludarlas para que se vuelvan a creer que son contentas y hermosas espérate voy a dejar en mi cofre las cositas para mañana esto y esto ay no puedo con todo como Ben dijo que es martes me hizo revisar el calendario jajajajaja 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 cuanta le de cuando están hablando y digo mañana voy a hacer no se que y tú piensas que estoy hablando de la vida real y me dice mañana es viernes tengo que hacer no se que y yo como pero si ya no es que estoy jugando hasta arriba y yo me voy a ir a dormir ya que ya es tarde ya pero y se me cae que estoy hablando de la vida real y yo no tarde igual muy buenas caballero mejorar regadera ahí está gracias en dos días volveré a a recogerla dele esa mosca dele ahí ritchie ritchie cuando la canción lo estoy esperando cada día que pasa yo sigo esperando la canción mañana cumple vincent hay que llevarle regalitos y pasado es lo del librero vale por narciso la podemos llevar pronto surgiendo contra temas me parece correcto bueno no que hayan contra tiempos pero bueno si son contra tiempos buenos también está bien me caigo vale ahí ahí pesque pesque agarre fuerte te sacan en otras noticias fui con una nutrióloga y me felicitó por tomar café volcánico sin azúcar bien que curioso te felicitó por eso es que el azúcar el azúcar hay que reducirlo al máximo al máximo no tienes que alejarte tienes que alejarte ahí vas a comerte un pescadito pero eso es dinero los barbos son los que menos peor se venden los barbos morados son lo que sale mejor como por la relación energía precio claro ya te puedes quedar aquí pescando y te retroalimentas con la pesca mira como viene a fumar el pescado las zanahorias también dan bastante energía las zanahorias ok mira la verdura nueva que han metido porque vi una dorada daba 170 yo lo que hago en mi room os vais a eso pero el queso el queso de la paca no se va a comer el queso dorado me lo llevo a la caberna calavera para curarme es muy bueno el queso sale muy a cuenta menos mal que no eres intolerante a la lactosa me gusta el quesito es que me estoy valiendo alergia a casi todas las frutas ya no puedo comer piña ni melocotón ni kiwi eh si te acuerdas que te decía a mi pasado algo después de cenar era la piña la piña entonces la pizza con piña creo es que creo que si es de lata y eso no tengo tanto problema porque creo que no es exactamente alergia eh que me lo digo tú sabes que las piñas tienen la enzima esa carnívora ajá y te acuerdas que tú sabes como tengo yo la piel si voy pero no me contas una enzima carnívora con una persona que tiene la piel de porcelada y eso es lo que me pasa comprando si nunca te has comido una piña y has mordido la cosa marrón las piñas tienen como unas cositas marrones que hoy tienen la proteasa la proteasa es una enzima que sirve para romper la proteína y como se llama pero pero algo creo que así pero es que no suelo comerla o sea suelo comerla ya pelada no si pero a veces no está bien limpia y te puedes comer la carne y nunca más es que eso te come la carne horrible en dos o menos pizza con piña la piña te come a ti la piña te come a ti mira un videojuego piñas carnívoras la piña asesina una especie de sonic ahí piña pizza con piña pizza con piña gratuito no veía no veía al fin no se veía venir no se veía venir no podiste trolearme pelotudo ah no ha dicho la palabra con P pelotudo ay que tarde le he dado se está haciendo tarde pica poni llegue al piso 20 ya si intenta corra tiene 19 uff te tocó uff menos mal te tocó el gol oh espadita vale ahí quiere ese piso ahí quiere el 20 con una espadita es horrible para mí piña con pizza una buena rodaja ahí de piña y te ponen una pizza chiquitita de encima me parece fantástico este sí este sí que me troleó un montón hay que pillar las estrellitas esas de la de la magia muy enorme conseguiré pescar vamos pica 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 chiquitín pica pica antes de que pase el tiempo no 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 pica pico pico chico que pasó ahora como tenemos dinero al desmayar hemos perdido 300 de dinero que putada no hay que desmayarse vale vale hay que intentar tener cuidado con eso o gastar el dinero o bueno pero yo creo que los peces que he pescado en el tiempo que sabes ha valido la pena sí 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 totalmente pesca nivel 3 bien ahí sigue sigue que tal en subirla yo valoraría eso intentando cobrar las misiones también 100 de grito por aquí construyo el silo voy a ir a construir el silo ¿tienes ya los lingotes? sí rena de la salsa reposición vale lo dejo en el cofre donde tenemos todos los materiales vale cofre que sí que sí que me encontraste desmayado algo más pásate por la tienda y echa un vistazo a las nuevas cañas son las mejores del mercado vale no hace el punto nuevas cañas aquí voy a dejarte aquí los peces los fishes sí eso para luego venderlo el viernes y comprar mucho mmm ok y luego lo guardamos los peces y dónde está aquí cuatro perfecto lo dejo aquí los peces lo estamos dejando todo en el cofre al lado del cajón de venta para venderlo el viernes y comprar muchas fresas ok porque ya 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 alfa va a construir el silo lo va a construir hoy y así el viernes está el silo y podemos despejar el camino para la fresa el viernes voy a ver sí entonces el viernes vamos a ver para cumplir hoy el niño o mañana hoy y que le gustaba al niño le puedes dar narciso narcisillo vale sí lo bueno es que todas estas plantas van a crecer para el viernes para el sábado y el sábado pues tú es tu lo lleno de fresas siempre se me olvidé que para venir a roberta queremos ir por arriba más rápido bueno, se está cerrado es un tontísimo he venido y está cerrado ah, mira, la vía del tren está cerrada Venus, ¿qué tal? buenos días en serio no hay ningún narcisillo por ahí que pueda pillar por el camino en la ciudad por la ciudad hola, cox oh, ya salen de oro los huevos bien mira que bonitas son acá hay uy, no me habrás visto, ¿no? Blade, puedes comprar un par de gallinas si quieres mmm vale, vale, vale 1600 así que vente un poco especifico en Willy y cuando tenga 1600 voy a comprar las gallinas vale puedes comprar una hoy si quieres ni un solo narciso ahora sea más rápido ir a casa y encontrarlo vaya que os haya que ir a casa un montón Hay que intentar no tener los cofres llenos de cosas por todos lados e intentar ir vaciándolos. Ya bueno, será cuando estábamos pescando allí. El movimiento de limpieza de cofres será cuando tengamos un poco más de inventario. Porque si no es un poco caótico. El niño creo que está aquí en el museo. Ya está estudiando, coño, que rápido. Pues sí. Son las 11 de la mañana. Sí, claro. 1.600 hemos quedado, ¿no? Sí, puedes comprar las dos gallinas ahora. No, yo iba a comprar una, pensaba que costaba eso. No, 1.600 dos gallinas, vale 800 cada una. Es que puedes comprar dos porque el correo admite máximo cuatro a este nivel. Ok. Entonces puedes comprarte dos gallinitas. Ok. Le ha gustado. Hay que activar, ¿cómo se activaban los cards? Ah, sí, completando el centro cívico. Hay que hacer un lote. Vale, vale. Cierto, cierto. Creo que podemos completar el lote de recolección. Hmm. Pero hay que visitar el mago, no sé si alguno lo habéis visitado. ¿Yo? No. Pues voy por ahí. Solo tengo que visitarla y ya está. Hablas con ella. Vale. Pues voy a charlarme un ratito. Vale. Hay una cual es de Demetrio, ¿vale? Que tiene dos días para que la cojas. Coge la hora que está en la ciudad. Porque te pide pescar dos percas y te da 200 de euros. Y no tienes que entregarle las percas. O sea, básicamente si vente por pescar, se te van a dar 200 de horas. A cada una. Ah, ok. ¿Sabes? Y si Blay la coge también, pues fantástica. Ah, fantástica. Lo puedes coger hoy o mañana y pesca dos percas. Vale. Ahora voy. Es solo gratis porque no se la tienes que dar. Simplemente pescala y tú ya luego la ves. Puedo pescar mañana, ¿no? Puedes pescar mañana, sí. A ver, no sé si me dará tiempo. Tengo que ir a cobrar el mago. Ah, el silo, maldita sea. Se me ha olvidado. Vea el silo que es más importante, el silo. El mago no cierra hasta la 1. ¿Es caseta de perro? Árbol rascador para gatos. ¿Qué? ¿Árbol rascador para gatos? Ah, qué guay. En la... En la barni. ¡Ay, un Michi! Qué chulo. Sí, tenemos un Michi. Nos hace falta eso. ¿Cuánto cuesta? Me entiendo que serán esas cosas que son de decoración que serán caras. Me imagino. Sí, ya será más adelante mejor. Ah, tengo dos nuevas cox. Para cuando se los suscriba alguien. Perfecto. Silencio. Voy a ver al mago. Espero que sé que me faltan. ¿Dónde queréis el silo? Donde no moleste. Lejos. En una zona verde, que no sea una zona de cultivo. Eh, más abajo, abajo, abajo. Fuera del corralito. Ahí mira, por ejemplo, al lado del invernadero. Estaría guay. Ahí no molesta. Ahí. Está perfecto. Es que la zona... Es que la zona... Es que la zona... Es que la zona muera, o sea, marrón, es donde se puede pescar. Claro. O sea, pescar, cultivar. Entonces hay que intentar poner... Sí, claro. Bueno. Pues voy a ir a visitar al maguito. Para que desbloquee cositas. Va a ir completando el centro cívico y eso. Y ya luego sigo pescando. Está cerrado. No me lo puedo creer. ¿El que está cerrado? Eh, la torre del mago. ¿En serio? Ah, estás allí. No, pero eso es porque Blay... Tú a lo mejor no has entrado al centro cívico y has leído lo del centro cívico. Ah, no, no he entrado. Es que tienes que investigar al centro cívico y luego te tiene que llegar una carta que dice, visita la torre del mago. Tú la tienes... Tú tienes esa misión en el foco. Si no, no puedes hablar con él. Adentrata en una mina, problemas con las ratas, iniciación... Tienes que ir al centro cívico y después... Pero si entré y estuve dentro... Tienes que leer una cosa que... Ah. Y entonces mañana te llegará la carta. Entonces mañana vas a visitar al mago. Señalita, tienes que decirnos las cosas en orden, por favor. Yo no sé lo que había dicho. Vale, pero en lugar de decirme vete a ver al mago... ¿Sabes? Me aseguro que tenga al mago desbloqueado porque las patias que me tengo que pegar son... Es que os dije cuando salió al centro cívico, tenéis que entrar a leerlo al centro cívico. No me enteré. Sinceramente. Intenta ser más insistente en esas cosas importantes. Bueno, que no es... ¿Habéis visto el centro cívico o lo habéis regresado? No, a veces tampoco es urgente esa. Sí, pero... Yo te lo he dicho ahora por lo que me ha dicho el que quiera de la carta. Ya veis importante. No, no. Simplemente para tener un poquito más de movilidad, nada más. Vale. Ya he envidado la cosa esa y ya está, ¿no? No me han dado ninguna misión, supongo que me la darán mañana. Bueno, pues entonces me voy a pescar. ¡Eh! Un conejito. Se ha metido en un bus. Vale. Me gusta que ahora cuando tienes misiones de recorrer estas cosas te sale a la derecha uno de dos, no sé qué. Y sale cuanto ya. Fíjate, aquí tenía un reciso aquí. Sí. Ahora fíjate que... Bueno, ya hoy no, pero mañana cuando te pongas a pescar las percas, verás que te sale uno de dos o dos. Mmm, ok. No, la misión la pillé. Sí, pero las percas ya no salen porque son así de la tarde. Ah, vale. Entonces ya mañana por la mañana. Ok. Mañana, por ejemplo, te puedes venir temprano, pescar hasta las siete y luego a las siete y te vas a ver más. Mmm. Por ejemplo, porque pescar mejor hasta las siete de la tarde no hay más dinero. Vale. Bueno. Como hemos gastado la pasta, podemos desmacharnos sin... pero blais ha comprado las dos coques hola pues yo no quiero decir nada pero mañana creo que yo subo el nivel de agricultura y ya puedes fabricar mayonesera así que la gallina de blais nos van a dar en torno a 800 de dinero al día pero por existir cuando las 4 que 120 primero lo untará más cuando se hagan temas con eso burbujas no que tarde sincronizar No, no suena el otro... El mismo hace go... Qué bien... Ah, voy a ponerse la cañita... Y se acabó Se acabó lo que se daba... Se acabó lo que se daba... Ajá... ¿RB? Ah... Este otro de nosotros... Sí... Es muy cómodo... Es mágico... Es divertido... Bajado aquí si la burbuja ya se fueron... Ya, ya... Porque yo estaba todavía... Pescándome... Uy, puedes vaciar... Vacíate... Es que tiene nada de sanatoque... ¿Ves qué mágico lo de los vaciados? Eso es lo he hecho de siempre... Maravilloso... Pero sí, todos los juegos deberían tener eso... Habla por ti, Terraria... Bueno, Terraria lo tenía... Sí... Pero... Era raro... Porque si tengo que tener de la mano el cofre... Que ellos querían... No, no es que quisiera tú... Me lo cago de... Voy a comerme un barbo de esto... Un morado... Un amarillo... Ojalá... Esto no era tan triunOU Se abouternaban bien... Lo que el problema era que... Las cosas... Se estaban... No se estaqueaban... Las... Las transfiguraciones no se estaqueaban... Habían ciertas cosas que no se estaqueaban... Y había muchísimas... Y era como... Por qué tío... Eso es el mismo casco... El mismo diseño... Ahora es lo mismo que la partera... Todo igual... Deja que se estaquee... la puñata de la transfiguración, por dios. Las armas, 700.000 armas iguales, todas ahí apiladas. Tienes que estar limpiando constantemente. Los... Sí. ¿Qué era el problema, principalmente? ¡Carbon! Me he venido con todas las herramientas, pensando en ir a otra cosa. No tenía pensado venir a pescar, y al final me lié. Y así nos pasábamos las tardes pescando. Menos mal que es miércoles. No sé qué es ti, ¿no? ¡Solta a los peces, por fa! ¡Corre, corre! ¡Solta a los peces! ¡Ven, coge! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Quiero abrir y cójelo! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Dios, lo he cogido! ¿Tú estás haciendo el autoordenado, Blay? No. Entiendo de no, porque lo que ha hecho. Ahora te lo enseño. No sé qué botonera. No importa. ¡Ay! ¡Ven la Michi! Entonces, la cadera de cobre está lista. Voy a ir a por... Ya está lloviendo, no hace falta. No hay prisa. Sí, cógela, cógela, porque... Sí, mañana hará falta. Ahí está el mensaje del mago. Me ha perdido mi hacha preferida. Mienes a Robin, vale. A buscarlo. Y así le das, abres el cofre, le das a RB, y luego le das a aceptar. Él te lleva directamente al estado de autoordenado. Entonces le das y te autoordena las cositas. ¿Cómo que RB? RB, o sea, en el mando, que no es el gatillo, el que está arriba. Le das, y entonces te lleva a la derecha, que es un botón de añadir algún conjunto existente. ¿Me puedes traducir de mando teclado? ¡Ah, coño! Pues no lo sé, la verdad. Mira, a la derecha del todo, hay un botón que pone añadir a conjunto existente. Ahí es donde tienes que clicar. Clicas ahí y te autoordena todo. Le atajo en el teclado, pues yo no lo sé. Lo hago con el comando. Esto se juega muy bien con mando, ¿no? Ya, a ver, estoy acostumbrado a... Vale, voy a ir a por la regadera. Sí. Y luego iré a por el mago. Me voy a ir a meter con la mentela, entonces. Y a pescar, tío. Y a pescar también, jo. Bueno, espera. A lo mejor la regadera la coge en la regadera y te va a pescar tan feliz con tu regadera. Ah, ya eres la del mago mañana, entonces. Pues todo el nivel. Puedes dejar la regadera en el cofre del río y pescar en el río, que hoy es día de lluvia. Hoy se pesca muy bien. Cierto. Ay, espera, que está este hombre durmiendo todavía, ¿no? ¿A qué hora abre? Voy a ir a pescar. Que Clint hasta las 10 no abre, ¿no? Clint abre a las 9. ¿A las 9? Bueno, pues me espero aquí pescando un poquito. Oh, me voy a mover que estoy... Oh, llevamos 3 horas ya, ¿eh? Llevo 3 horas quieto sin moverme. Me duele la vida. Tres horitas, llevamos ya, ¿eh? O sea, que se han pasado volando. Ni os habéis enterado. Nah, es que eso no es nada. ¡No! 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 El pez Michi se me ha ido. Este no es un pez Michi. Demasiado lento para ser un pez Michi. Pez Michi es una especie. Mira, huevos de luvina. No puedo ahora con mi inventario. Es un desastre. De hecho... Otro de Michi. ¡No te me resistas! ¡No te me resistas! ¡Michi, Michi, 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 Michi! Ahí viene. Es Michi. El pescadito, Michi. ¡Uy, hay un fantasma! Sí. Y una rana. ¿Por qué hay fantasmas? ¿Esa era una rana fantasma? Nunca lo sabría. Necesito ayuda. Es verdad, mañana es lo del Zeppelin, ¿no? Lo del globito. Sí. ¿Has confío la regadera? Sí, ¿no? No, voy a ir ahora. No, voy a ir ahora. Bueno. Ah, se me dio el chile. Este tubarito. ¡Uh! ¡Qué buenos dineros! ¡Qué buenos dineritos! Sí, 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 sí. Hola, cliente. Vengo por lo mío. Ya sabes de qué estoy volando. Nada. Pues voy a ir a casa. A dejar estas cositas. Y... Y seguiré pescando. Porque ya no tengo sitio. Yo normalmente me llevo solo las herramientas. Ya, ya, pero es que no tenía pensado ir a hacer eso. Me lié y voy a ir al mago. Luego voy a ir, no sé qué, luego. Y entonces me dijiste, ¿no? Ve a Clint y luego pesca. Y entonces ya iba por la mitad del camino con todo el equipo. Y es que cuando voy a ir al mago, pues a veces me... Te voy a picar una piedra, te voy a picar alguna cosa. Entonces, pues... Pues eso. No tuve tiempo. No tuve tiempo. Vale. Vale. La regadera la meto en tu cofre, ¿no? No, no, en tu cofre, en tu cofre. Déjala ahí. Ya es tu regadera. Es que si no lo hago en follón porque... Te acuerdas que se nos decretan la herramienta y tal. Yo la cojo y ya está. ¿Dónde van las...? Ay, por favor, espera. Vale, ya está. Perfecto, perfecto. Ahora, pues me voy a pescar, que está lloviendo y hay que aprovechar. Hay que ir a pego, pichar. Tengo misión. Visita al mago, entra en la torre del mago y encuentra la hacha perdida de Robin. Vale. Encuentra la hacha perdida de Robin. Es verdad, ahora deberían haber tres hachas. Eh, sí. Debería haber tres hachas. Eso son... Battleax Robin. Tres hachas. Hay una en la boca, una en cada mano. Dios. A talar. Y va ahí haciendo torbellino. Todo el Robin tiene todo el poder. Ay, qué hueva. Tengo que mirar lo de la... Esta del cebo. Porque no tengo cebo ya. La máquina del cebito. Esa es Lea, ¿verdad? Todas parecen iguales. Ah, lingote de hierro. ¿Hay lingote de hierro? Coral y un erizo de mar. Uf, eso no lo tenemos. Parece que hay que arreglar el cuente por coral y por erizo. Maderita, ¿no? Sí. Pero siento de manera. Tengo que llevarle a Clint el hacha. No, se cae. La he cogido, la he cogido, la he cogido. He pillado una laguita. Super Robin, yes. Super Robin Battleaxe. Sí, me está acabando de energía. Mira, como siempre. Es que es una máquina. Mira, mira. Toca, 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 toca. Sí, estoy poniendo aquí donde van a ir a... Alpha se ha ido. ¿Cómo? ¿Blade? Blade se ha caído, por eso. Me sale como si te hubieras caído Sí, se le dio al paso de ahí Esto me es raro Es raro porque se juega no contigo Sí, sí, no tiene sentido ¡Oh no, eres tú! ¿Quién eres sin pestar? Se ha quedado jalando del... Dios mío, el pez infinito El pez que no picaba nunca Sí, pero tiene en cuenta que se ha caído a Blay Porque no habla Así que entiendo que ha sido caída suya Y no sé por qué Yo tampoco pico Como si me hubiese quedado bugueado A ver Qué raro ¿Qué pasa? No están picando los peces Pero hay un rato Obviamente se ha quedado bugueado Parece que se ha quedado pillado Al otro lado de la otra pantalla Ya le digo rentarlo Venderme todos los peces aquí Para venderlos Sí, sí, te entiendo Bueno, sí ¿Qué coño? O sea, me voy y vuelvo, dices O me he quedado pescando aquí ¿A qué te refieres? Bueno, no es tuve No sé No, ahí me voy a montar más la granja Hay que hacer una limpieza Hay que hacer una limpieza Está bonita, la verdad Lo curioso, los hierbajos estos hay que ponérselos a los animalicos Porque, ¿cómo? Los especiales Ah, ya tienen por ahí No me deja coger el espantapájaro No sé por qué ¿Ves lo que te digo? Es que se ha quedado el juego como raro Sí, pues ahora no Ay, puedes venir a cogerlo Porque No sé si voy a poder Sí, hay que accederse A ver ahí Sí, se ha quedado Se ha quedado todo como raro No, tú Eres invisible para mí Sí Joder ¿Cómo conseguiste buggeando todos los juegos? ¡Oye! Ponlo, ponlo, ponlo Un poco más arriba ¿Dónde está la otra línea? ¿Cómo lo cojo? Con el pico Ah, mierda, se ha echado ¿Dónde? No importa Ahí, justo Ahí Ah, ¿de dónde? Bueno, esperamos a que pase el día y reiniciamos, ¿no? Sí, vamos a dormir si quieres Por si acaso No, vamos Se puede pescar Todavía no Si no tenemos dinero Así que Tampoco igual, ¿no? Sí, podemos pescar Mejor Mejor hacer el quinto Creo que no puedo abrir cofre Así que estoy un poco Hostia Ok Bueno, pero lo que pesca es Usted lo que es Sí Voy a pescar Sí, mejor Ah, no puedo pasar Ah Ah, me he quedado atascado en las granjas No puedo salir No tengo herramientas Maldita sea Se ha entrado, se ha explorado Sí, pero tengo que dar una vuelta enorme ¿Por qué estaba? Yo qué sé Porque era lo que pillé Como vine por aquí, pues volvía por aquí Me toca Hola Hola Ay, parece ser que mi caída de la una Se ha trastradado a las dos Hostia Sí, a veces pasa Pues mira, te has quedado aquí enganchado Tirando el cebo Y no lo sueltas, ¿eh? El ping no me venía a mí ni a ti Qué curioso Oh, es un pesmichi ¿No lo sabes que me he salido? Un pesmichi con cofre GG para pillar eso, ¿no? Eh, sale que me he caído yo Pero tú sigues aquí No hay huecos en el servidor No hay huecos en el servidor ¿Cómo? No hay huecos en los que estás aquí todavía Ahora reiniciamos cuando acabe el día Es que estás aquí Ay, qué pena No te vas a reemplazar a ti mismo Bueno, ya debería haber un menú Para yo poder echar a... A alguien, ¿no? Creo que existe, ¿eh? Para poder echar a alguien Queda una hora de día A veces apenas se me tiene que reiniciar Sí, sí Mirá, Play Dime No, qué más desgracia que está ahí Me gusta porque fíjate Que yo estoy en el mismo sitio Pero yo estoy en otro universo En otra dimensión, sí Sí Una otra dimensión Pequeñas cosas con las que el creador del juego no contaba Con la cantidad de horas que le he hecho a esto Pero yo gané una canción, ya voy Ay, qué faltaba el... Oh, buenísim Me gustaba ese, ¿eh? A ver, buenísim Ah, injusto me desmayo, ¿eh? No, esperando a los demás jugadores, maldita sí Oh, eso puede ser un problema Salte y mirá el menú Que creo que esta opción, ¿eh? De echar a alguien Es que no, ya ahora mismo no puedo salir a ninguna parte No No, si Blaze se puede reconectar ahora Blaze puede unirse ahora Ah Dale a unirte, porque ahora te puede... No, me pone que no hay huecos en el cerebro Voy a ver si puedo invitarte yo Si no cabe huecos por obligación Porque hay una tercera casa que Alfa nunca... Invitar a la partida No, la casa la quité ya ¿La quitaste? Sí, luego invitarte No sé si... Conectando, pero no... Ves, pues al TF4 Y a volver Bueno, lo podemos dejar por aquí ya Creo que ha estado guay Nooo Son las dos y media ya, ¿eh? Llevamos tres horitas y pico Medio hora ya ¿Medio hora más? Medio hora más Que ya me llega al frente y va del huevo Quiero comprar la fresa A ver... A ver... A ver... A ver... Alta F4 Muy a mi pesar Vale Jugar Estardio Lo bueno de esto es que ahora te puedo organizar mejor Te levantas... Tienes que repetir el día Hombre, claro, si no lo ha guardado O no se ha acabado No, no se ha guardado el día Fantástico Te levantas y simplemente coges tu caña Y te vas por la rega del resto del día pescando Y ahora no me va esto, ¿qué pasa? Demonios Vale No, se ha quedado desarrollado por Consor... Ah, ahora Coño Esta negrata La negrata ¿Qué? Negrata Te has quedado atrás en el chat, ¿eh? Es que yo no estaba bien derecha Eso ya negrata se fue a dormir hace rato, lo dije Negrata se va a dormir, no sé qué Ah, buenas noches, negrata Perdón En paraíso Venga, hasta ahora no me intervino 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 Vale Entonces Tu regala de core está lista Qué pereza Por dios Acuérdate Si, si Calma No pasa nada Los problemas del juego Podría pasar Un momento Ok Ya está ¿Estás dentro? Venga Ajá A ver a Michi Mira, podría entrar como Blaze si quisiera Ahí está Vale, pues a repetir Vale, pues me voy a organizar mejor, sí Vale, lo del mago, perfecto Vale Lo único que hay que hacer es ir a... ir a... visita al mago primero si quieres, luego coger la regadera y luego te quedas todo el día pescando Vale Sí, ya lo haces tú y te quedas tranquilo. ¿El mago está a cualquier hora? En teorías creo que sí, como mucho abrirá las 8 o algo así, abrirá temprano. Ok. Otra vez, no, por dios. Ve, sal siempre por la derecha y va desde el pueblo, yo lo hago siempre así. Yo nunca paseo por la granja, se te darán cuenta. Ya, pero... Tom, Tom pasea por la granja. Ya. No me traigo las herramientas, espero que no haya ningún bloqueo. No, no. Señor mago. Volvemos a encontrarnos. Diario actualizado. Adelante. Soy Rasmobius, buscador de las verdades cercanas, mirador ante el físico y lo etéreo. Esto de los 7, guardián de la cámara... Ah, te haces la idea, sí, sí, sí. Todo el foco yo llegada predije hace mucho... Ah, pero yo no estaba aquí cuando lo predijiste. Ven, quisiéramos hacerte algo. No hay huecos en el servidor, ¿qué? ¿Qué? O sea, no hay huecos en el servidor. ¿Tú estás dentro, Noble? Sí, estoy aquí. Claro. Sí, sí. Se los intentaron unirlo. ¿Cómo se han intentado unirlo? ¿Has visto uno antes, verdad? ¿Qué pasa? ¿Porqué? Segundito. No, solamente veo a Play y a ti jugando. No hay nadie... Tienes que quitar la tercera cabaña. Que ya está quitada. Ah, entonces... Espíritus misteriosos, donde los haya por alguna razón, se niegan a hablar conmigo. Bueno, pues no sé. Que estaba simplemente mirando en Steam si alguien estaba jugando a Stardew Valley. Entonces sería esa persona que intentó entrar. Para saber, para borrarla. Bueno, no puedes entrar en mi granada sin permiso. No sé por qué han mudado el centro cívico, pero tienes que meterlos. Vale, sí, los unimos. Nos encontramos en el pergamino dorado en un idioma desconocido. Qué interesante. Espera aquí, iré a verlo personalmente. ¡Se teleporta! Enséñame a hacer eso. Sin todo temer ni nada. He encontrado la nota. Ah, pero viene andando, ¿no? O sea, el teleporto por... El lenguaje es intrincado, pero he sido capaz de descifrarlo. Nosotros los unimos, te ayudaremos encantados. A cambio, pedimos regalos del valle. Si eres uno con el bosque, entonces verás la verdadera naturaleza de este pergamino. Unos con el bosque, ¿qué querrán decir? Sniff, sniff. ¡Ajá! Ven aquí. Esos vapores... No me... No... Uf, uf. ¡Oh! Mi caldera burbujea ingredientes con el bosque. Lechos, bebé, larvas de musgo. Toma, bébetelo todo. Deja que la esencia del bosque penetre en tu cuerpo. En la cara que tenía el tío en la imagen. Energía más 38. Toma. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Lo veo todo verde! ¡Ah! 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 Bueno, hay que probarlo porque... Ha sostenido el paro de la magia del bosque. Ahora puedes desesperar el verdadero significado de los pergaminos. ¡Ajá! Te voy a ir a verlo por si hay alguna cinemática nueva o algo. ¡Ah! ¡Júbelo mal! Si no lo decías, ¿por qué te saltarás a la cine? Decías por lo que saca el mob. Quieren explorar la cloaca. Creo que Gunther tiene la llave. ¿El profesor Gunther? ¿El que lleva el museo? Gracias por la pista, niños. Voy a ir a comprar... ...las semillas de chirivinos. ¡Ay, el ruido! Se asustaron y se vieron corriendo. ¡Niños, hay que limpiar la playa! ¡Está llena de mierda! Mira, es una bolsa de basura... ...una botella... Es verdad, ¿eh? Voy a pedir a Chaya que estoy aquí. ¿Cómo va la granja? ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Ya está listo entonces, ¿no? Bueno, señor mago. Adiós. He dicho... ¡Adiós! Ese logro... Qué buenos dineros. Lo bueno de haber compartido el dinero es que nos satan los logros a todos. ¿Este es un mancito para pescar? No, tenías que pescar en el río, pero tenías que ir a por la regadera. Se me ha ido el día entero en esa asimática. Ya... Sí. ¡Uy! ¡Ese es algo tan gigante! Eso no estabais antes. Eso es nuevo. ¿No? No sé por qué me suena. ¡Qué chulo! No. A ver. Ya no. Hace falta que vayas por la regadera porque el fin ha cerrado ya. Perfecto. No te vas a dar tiempo. Pero mañana, por favor, ve. Pero... ¿Por qué mañana me va a tocar el rato? Esto es todo mal. Pese que habrías comprado ya... ¿El qué? Los aspersores. Es que voy a sembrar... No. No tenemos minerales. Mmm. Y aparte de que los aspersores que te puedo hacer ahora no van a cubrirme todas las fresas. Entonces... Hoy soy mejor a la regadera. Comprendo. Vamos. Tranquilo. Vamos, pesxitos. ¡Vamos! Vamos, pesmechi. No, no, tenés que hacer la misión aquella De pesca Ya, da igual, ya no te das tiempo Pues todo bien, y viste al mago, ¿eh? Super profito Es que yo te dije que el mago no corría prisa Pero tú veías muy interesado lo del mago No, no sé, me dije Estuviste ahí, era el mago, no sé qué Para desbloquearlo, no sé qué Y bueno, pues ahora hay que ir al mago Tú me dijiste, ¿cómo desbloquear las carretas? Entonces dije, pues tienes que ir al mago Pero no hay prisa Mañana, te lo de la hacha ya está O sea, de la hacha la regadera Ah, no te entendí Lo único importante para mí es la regadera Es lo único que quiero, la regadera Ah, ya lo sé Te, te, te Cebo del ojo Cebo del ojo Qué bien que pesca más Mira, pesca contigo Dos peces mechi Ya están dominados Sí, ya está pescando bien Bien Qué nivel de pesca tienes No sé, cuatro Seis, siete, no Imposible tener más Mínimo seis Pues seis No puedo con el servidor Me estás haciendo esto todo el rato No lo entiendo Mira Desde la caída Se ha quedado tonto ¿Me lo he hecho? No lo entiendo No lo entiendo Este está ahí Me ha imitado ¿Qué? Somos tú y yo nada más, ¿no? Sí Estaba ahí Estaba ahí Todo con penetrado ¿Sabes? Estaba ahí No, se me cae por el mechi Has gastado tu último cebo Pero yo tengo cebo Te dejó ahí Muchas gracias ¿Qué? 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 Nadie ha visto eso Era un pez mechi Pez mechi Seguramente Vente aquí y le hay con nosotros Que la pesca es mejor Porque ves que nosotros Llegamos a la zona oscura Con la caña ¿Qué? Me pongo ahí Me pierdo Y lo saco antes de tiempo Ah, bueno Entonces quédate Able, le falta calle Puedes ponerte aquí Mira, ponte aquí Aquí Y tira Así Fíjate Y ya hagas también a la zona Puedo ver Ya estás solo Ahora me voy Ahora me voy Es que ya te he tirado la calle Te ha parecido malísimo La felicidad, la pesca Ya está Es que está muy chula No hace falta más ¿Te gusta pescar? Para como nos desmayaremos pescando Por la mañana Dejáis todos los peces en el cofre Que los voy a vender todos Los voy a enviar todos Para Para la fresa Para la fresa Empiezas a cansarte Ay, Dios mío Para lo que queda Ya ni cómo El agotamiento Te ha dejado sin fuerzas Mientras me deje pescar Este pesmichi No, no es un pesmichi Pero bueno Podría haberlo sido Mami, eso recupero algas Para que me como Pesca a nivel 7 Sí, tenía pesca a nivel 6 Play Los huevos que recojas hoy Te voy a hacer una mayonesera Para que hagas mayonesita ¿Qué te parece? ¿Me podré comer la mayonesa? Eh, pues no sé Pues no sé Pruébalo Pero bueno Que se ven dado 100 Voy corriendo a por la esa Está lloviendo, eh Uh, genial Deja los peces en el cofre Antes de irte Yo no me he pillado Ah, vale, sé Déjalo todo Que los voy a enviar todos Para mañana para la fresa Ok, hoy es día de enviar todos los peces Vale Pues voy a seguir pescando Sí, hoy hay que hacer mucho dinero Para mañana Pero coge la regadera Te lo pido, por favor No, coño No me marees Ya iba por ella Te lo he dicho Y ahí me estaba volviendo a la granja Cuando has dicho ¡Pero cógela! Y he vuelto por la granja otra vez No, no Ya, ya Pero es que ya te he dicho Ya iba por ella Más suce, por Dios Os recuerdo que hoy era un día especial Eh... Sí, hoy está el librero ¿Y qué es el librero? Ni idea Pero me da igual No tengo tantas pelitas Me voy a ver igual luego Entiendo que si era algún NPC Que se o no A buscarlo Imagino que el librero estará en la librería Ah, claro Una cosa sí que se me ha pasado por la cabeza Así de repente, ¿sabes? Que quizás sea un poco locura Que digas ¡Buah! Sí, sí El librero ¿El librero dónde estará? ¿Verdad? A mí Pues el librero Uff Que te da las habilidades esas Que conseguías con los libros Porque eso es nuevo Hmm A ver si Espera que tenga lo que ver, sí Voy a ver si lo encuentro Debe estar en el museo, creo Sí Pero hasta las nueve No Hermosa Ahora la ocho Ah Pues Ha puesto Lo he intentado Entrar con No Vale Ya hemos vendido Todos los peces Porque creo que ya lo habéis Junta ¿Dónde está el librero? Junta Por favor Me siento timado Pues no hay nadie Aquí Pues te pago esto Yo te rompo la lámpara Te voy a hacer una mayonesa ¿Hable? Bien Ya puedes hacer mayonesitas Con los huevos de tu gallina Fantástica ¿Y dónde está? Te la estoy haciendo Te la estoy fabricando No, no, no Digo Ah Será que no habrá llegado uno Quién sabe El putero ese Mira, te la he dejado al lado del horno Esta la mayonesera Y ahora tu huevo Me devuelve 50 de huevo Bueno, vale Casi 200 Algo de huevo Mucho más Es que renta muchísimo Comerte un huevo en mayonesa Un huevo Entonces no se ha ido a este librero No, no me encuentro Igual está en pilates Igual está Como se supone que llego a los borbujas esas Es imposible ¿Puedo pescar desde abajo? No, no puedo Al lado de pierras hay un cartel Con ese modo un globo Ah ¿Dónde? Al lado de A la derecha de pierras De pierras ¿Y qué le pasa? ¿Qué es? No sé, hay un globo Está Hay un globo Esa debe estar el librero Y un cartel que sí es que señala hacia la derecha Pero no veo nada más Sí, haciendo hacia la derecha He ido para allá y no hay nada Lo he probado para arriba Verá el globo Me siento timado ¿Para qué saco la wiki? Ay, aquí Mira Qué chulo Arriba de Coca-Cola Comprar libros Mensual minero Libro de habilidades Leí esto para ganar algo de experiencia en minería Ah, puedes subirte las habilidades con dinero Corres un poco más rápido No, no, acabo de comprar la misión de Robin Bueno, por Dios Cebu y Corcho Lee esto para ganar algo de experiencia en pesca Para subirle las habilidades y te quedas corto Esto es lo que tú has sacado pescando Ganas velocidad extra cuando montas a caballo Serpenteando ahorras Ahora correrás más rápido a través de la hierba y cultivos Catálogo de precios Ahora puedes ver el valor de tus objetos Ah Qué guay Ok, hay muchas cosas muy chulas Nice Están muy guay Ok, pues parece que este tío viene una vez a la semana o algo así Y se le pueden comprar los libritos Vale Qué chulo Ok Muy bien Pues a pescar A pescar Mañana es el festival del huevo Sí, hoy hay que, antes de que nos desmayemos y a casa vendes todo Vale Porque Mañana necesitamos unos 13.000 de dinero O no, unos 15.000 de dinero Que no lo vamos a hacer ni de coña Porque no me he estado pescando mucho Pero bueno, yo intento Voy a sacar todos los meches, peces meches que pueda Intentarlo así Yo he vendido las patatas, las chiribidas que he cultivado, la he enviado también Me he enviado un par de mechas Y voy a ir a hacer la moya en eso No, no, pesca mejor Puedo vender la regadera esta de cobre Porque si solo tendremos dos huevos, no merece la pena que... No, tengo bastantes Ah, ¿tienes muchos huevos acumulados? Ah, pues entonces igual si renta Igual renta más Que traiga yo aquí la mayonesera Y lo vayamos haciendo, ¿sabes? Bueno, sí, porque se hacen rápido Se hacen cada tres ahora una mayonesa Entonces Puedo Voy a pescar, puedo buscarlo Vale, sí Trae los huevos y la mayonesa y te pone ahí Y lo va haciendo Ahí Se te ha burado Me cimalo Me ha completado este rote Ay, coño, pensé que eso es una idea Ay, completaste un lote, qué bueno Sí ¿Y qué nos da? Pues unas semillas que voy a vender por mil de oro o más Perfecto Ahora voy a ir al cofre ¿Quién es un imo? Qué chiquitito Voy a ir al cofre de la montaña Te parió pescado A coger peces Y enviarlos también Vas a moverte, por favor Es que no puedo No puedo mediar Pues Michi es terrible Es un rebelde sin causa Pegas alto Pega saltos Ahí, pescado todo sin querer Sin querer queriendo Pero la mayonesa Tiene que ir por la mayonesa No hace falta ya Ahora te la traigo yo, Blay No pierdas tiempo en venir Porque yo voy a ir a casa Igual no me intento No, madre que lo parió Me vaciló a tope Baj Mira, subo y el baja Terrible, terrible ¿Dónde tú vas? Dios mío ¿Los huevos dónde los tiene, Blay? En el cofre que está en la... Aquí Qué tonto es Hasta ahora ya no... Mi cerebro no confió Este aquí de recadera Yo todo el día paseando Cogiendo cospesos de los cobres Juntando Mariquillo recado Esto Oh, aquí hay un diamante Esto dinero también Esto hay que guardarlo Qué cabrón Qué cabrón Es tocarlo un poquito Y sale disparado Corcho sonar Mierda, no tengo un sitio para todo No he esperado yo cuatro cosas aquí Tengo que hacerse un tag Tengo que hacer un tag ¿Te dejo los peces aquí? Sí Qué de cositas nuevas, señor Ese gato te odio Ese gato te odio Perfección, eh No sé Voy a tener cinco de peca Mira los dos puntos Solo tocando la boya Y yo aquí con mi huevera Pues necesito Blake que me traiga más madera, piedra y unos lingotes de cobre para aceite más huevera Más mayonesera Ok Porque lo suyo es que si tienes cuatro gallinas, pues tienes cuatro mayoneseras Yo las suelo meter dentro del corra Porque así no molesta Entonces coges el huevo y le metes la mayonesera Sí, eso lo hacía mi entero partida Claro, mete el cofre, mete la mayonesera dentro y lo tienes todo ahí recogidito Entonces yo te las crafteo, pero es que no tengo los lingotes de cobre ni la madre Es la que me está liando el hijo de puta Pásela 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 Puñetero que es Michi, eh Eh, borracho No, no me saco de ves Y es que hicimos una mayonesa solo Bueno, ya haremos más Es que no había material No nos desmayamos, ¿no? No hay tío, vende Pues... y así tampoco perdemos dinero, claro. Y ya. Vende la mayonesa a los peces que están ahí encima. Ok. Bueno, que va de hierro. Mmm, no debe venir por aquí. La vela de hierro imagino que no. Te sale más a cuenta de dar la vuelta. Mmm, sí. No vengas por ahí que doles. No, no supone... No, no pasa nada. Limpié la plata. Ah, sí. Bien, bien. Uff, que antes no es. Que salí y me atasqué ahí cuatro veces. Vendo los pecesitos, ¿no? Sí, envíalos directamente. Y ahí también, todo lo que tengáis. He vendido la rogadera esa de cubre que tenía. No puede. Las huebles puedes vender también si quieres. Sí. Sí, no te va a dar tanto dinero como si la envejeciéramos, pero... De hecho, voy a vender los... Bueno, no, no voy a vender los huevos, no merece la pena. Mejor mayonesearlo. Tengo en tu cofre. Duerman, duerman. Duerman, no perdamos dinero. No, 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 no. Lo que tengo en mi cofre es para el centro cívico. Por eso está ahí reservado. Yo me quedo dentro de la casa de Pink. El cofre lo que tengo es que tengo cuatro chiribillos. Eso es que es para el centro cívico. Perfecto. Mira, mira el dinerito. Mira eso. ¿Cuánto dinero dijiste que nos daos? 15 mil. Ah, pues ha dado, ¿no? Pero luego la pesca. Sí. La buena pesca. ¿Cuántos valen los peces, Michi, espera? Pez gato, 312. ¡Dios! Esta la habéis sacado a Satra, eh. Habéis pescado mucho. Es muy potente. Las percas también son muy bien. Sí, sí, sí. Las carpas, el siluro. Sí, 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 sí. Es que incluso hasta puedo comprar más freses, ¿sabes? Yo voy a comprar un número, pero puedo comprar hasta más freses. Fantástico. Fantástico. Vamos a llenarnos de mermelada. A tupe. Uy, sí, podremos hacer una mermeladera. Necesitamos una cabaña llena. Alimentar animales, cobrar dinerito, gente. No, nosotros no lo hemos completado solo. A mí me salió. Sí, porque lo construiste tú. Ah, vale. Te dejo tu huevo y ya... Ah, ¿y nos va a poner la cueva? Eh... Me deja... ¿Dónde tiene la regadera? La dejo en mi cofre. Vale. Vale, ¿de qué queréis la cueva? ¿De setas o de morcélagos? Setitas, ¿no? Eh... Yo creo que las setas son mejores, pero cualquiera... Que tú, ¿qué te gusten? Sí, así vamos recogiendo setitas. Quedan también para comer... Las setitas son muy gordas. Mmm... Very, very profitable. Profitable. ¿Cómo se usaba el corcho este sonar? ¿El qué? Corcho sonar. Eso, cuando tenga la caña de irido. Ah, la caña de irido, vale. Eso, déjalo en el cofre verde. Son semillas. Vale. Sí, es que he visto una especie de plantita barra gusano. Sí. Eso es nuevo, entiendo. Es nuevo, sí. Yo pensaba que era un sitio de artefacto, pero aún te salen semillas. ¿Cuándo era el festival de Hugo? Hoy. Hoy. Ahora... Tenemos hasta las dos ahí, antes de las dos hay que ir. Mira blanca, qué única es. Es muy bonita. Vamos a reventarnos toda la energía. Voy allá. Creo que no la regadera un segundo. Pues mira, todo esto lo vamos a llenar de fresas. Ajá. Creo que son bastantes, la verdad. Son bastantes, sí. Son bastantes, sí. Son bastantes bien. Se nos va el día entero en la feria, ¿no? Entramos a las dos y... O sea, antes de las dos que entráis salimos a las diez. O sea, que no nos da tiempo. Sí. Vale. ¿A qué ha presido algo? ¿A lo del agua? Ah... Eso es el... Arroz. ¿Arroz? Se riega solo. Sí. Si lo pones cerca del agua no lo tienes que regar. Se crea un arrozal. Puedes ponerlo hasta 3 casi a distancia del agua. Qué guapo. Sí. Pues hay por ahí arrozales en las... En el cofre verde he puesto las semillas. Las podéis ir sembrando si quieres. Pues como no hay que regalar mucho. La coge y las siembra alrededor de algunos de los laguitos que tenemos. Muy cómodo, sí. Sí. Está muy bien. Y da experiencia. Me copie el hacha. Vale. Y gastar todo lo que tenga. Aquí. No te falta energía para nada, ¿no? En el festival. No. No, no hace falta energía. Voy a hacer lo mismo que tú. Voy a talad yo también. Aprovechando. Así podemos hacer algunas mayoneseras. Para tus callenitas. Tus coques. Sí, sí. Suscríbanse si quieres un nombre de coques. Cuando tengas un cerdito me avisas que lo quiero acariciar. Sí, sí. El blade puede ser ganadero, oye. Sin cargo de todo animales. Y encima te ganas de especies para animales. Es fantástico. No sé cuál es la hierba especial. La azuleta. Pero... No sé cómo llevarlo hacia... No, yo entiendo que lo que tienes que hacer es que... No talarla porque como la hierba va creciendo sola. Sí, sí. Ay... 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 Auxilio. Éta la demás. Lo que sí se puede hacer es poner un palo donde está la hierba porque los animales cuando la coman. Sí. Una valla... O se vaya autoregenerando. Sí. No se la puedan comer todos aunque lo entiendo. Siempre es que se queda una pesquita pues se va regenerando solo. Bueno, hasta que llega el invierno y hace todo, uish, se la miedo. Pero aún primordial vuelve a salir también, entonces. Perfecto. No sé si van a hacerlo de cortar la... La hierba verde, para dejar crecer la otra, pues es que no se como funciona, entonces... Tienes que hacerlo con la hoz. Si, si, pero no se si la hierba de... la hierba verde deja que se transforma en la otra. Ah, pues si, mejor no la cortes. Espérate, a ver. Voy a mirar en la wiki después, por favor. ¿Y este cofre de que? No lo he recordado. Pero tampoco, que raro. No existimos. Deberíamos ir al festival del grupo ya, eh. Vale, vamos. Vamos ya, si. Por la noche, Blade, cuando salgamos del festival, si me da madera, o deja madera en el cofre, te hago una mayonesa. Te puedes comer la mayonesa. Tienes el inventario lleno, yo también. 50 de energía y 25 de salud. Está bien. Una normal. Hola, muy buena gente, ¿qué tal? Hola, Shane, ¿qué tal? Vamos a hablar con todo el mundo, que da puntitos de amistad. Hola, Linus, ¿qué tal? Solo vengo por huevos rellenos, dice Linus. Linus viene por comida. Esto no da amistad, te imagino, ¿no? Pues viene por la comida. Sí, sí. Da dos puntitos de amistad con todos. Hay que aprovechar. Aparte está la misión de habla con todo Kiski, entonces. El simple extra que venían los festivales, prácticamente la decadencia que ellos tienen de forma natural la anula. Entonces está muy bien. El mod de poder ver dónde está todo el mundo, creo que es casi necesario. No, te falta más, siempre está en el mismo sitio. La primera run que hice intentando subir amistad con Lia fue horrible. Lo único que tienes que hacer es darle un regalo a su cumpleaños. Ya está. En dos años, en tres años, lo tienes a tope. Solo cuando... He conseguido vino, voy a llevárselo, no sé qué. No encuentro ni queriendo. Cuando eso ocurre, ya te bloqueas la isla de jengibre que están en el paneario. En dos de queso. ¡Ven que ha dado mil pasos! Como se nota que hemos estado pescando, ven por detrás de la casa de Pierre para poder llegar hasta Pierre porque si no no le puedes hablar. En serio. Sí. Es que él estaba en la tienda. Si no das la vuelta, no te deja hablar con él. Venga, hace gracia como te acuerdas perfectamente de todo. O sea, hay incisor y titular. Me acuerdo de ese detallito por... Porque era muy... ¿Te acuerdas de los cofres dónde están? Te acuerdas de los sitios buenos papás, del CEO, de... Le pedimos un buen vicio. Sí, sí, sí. Ya ni nadie más por ahí, ¿no? El mago no está a ningún lado en esta parte. Me falta hablar con... Mira, si le dais aquí podéis ver con quién no habéis hablado, ¿sabéis? A mí, por ejemplo, yo no hablo con los viejos ni con Shane. Hoy no he hablado con él. Me he dejado mucha gente. El mago, Caroline, Pam... Y Marnie. Quería que le hablo con Pam. ¿Dónde está Marnie? ¿Dónde está? ¿Le ha amargado? Shane está aquí. ¿Cómo sé con quién he hablado? Ah, la X, vale. Sí, yo ya estoy. Me falta el mago, ¿el mago no está? El mago no está en efectivo. Ah, vale, ok. Es que hay alguno en los que está. Vale. ¿Lo activo entonces? Sí. Vamos a sacar una foto. Venga. Empecemos. A recoger huevos. Mira mi huevo. Vamos, jovencitos. Mira a la derecha, mira a la izquierda. Todos preparados. Preparados en sus marcas. ¡A por huevos! ¡Que empiece la búsqueda de huevos! ¡Que empiece la búsqueda de huevos! Yo voy a hacer lo que siempre hago cuando busco huevos. Mirar a Pink. ¿Por qué mirarme a mí? Es una maestra. Ganarle es imposible. Eso no es cierto. A no ser que Blade coja alguno de los de tu ruta. Es imposible que... Está dando vueltas. ¿Cómo así Blade puede ganarte? No creo que... ¡Corre Blade, corre! No sé que sí. Pienso que mi ruta está optimista para ganarle a los NPC. No para... Ganarle a otros jugadores más... ...más ansiosos. Me dan dos clics derechos a todo lo que dejo. Yo mantengo pulso. Son como una... ...pixelina. Muy mal. Por ahí estuvo Pink. Vete a otro lado. ¡Ay no! Lo ha arrasado todo. ¡Todo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué es lo que te digo? ¡Maldita loca! Yo solo me quedo y miro. Me gusta mirar. ¡Wow! ¡Cuántos huevos! El ganador de la búsqueda de huevos es... ¿Quién será? Yo. ¿Será Blade? ¡Pink! No tengo piedad. Es que me gusta mucho este gorrito. ¿Lo queréis? Es para ti, para ti. Te quedas fantástico. Creo que Blade lo necesita más que yo. Así. Y estamos haciendo más... Más drogaina. ¿Tenéis Blade? ¿Tienes madera? Yo sé que tú has estado talando. Eh... Le he guardado. Yo he talado. Le he guardado también. En algún cofre. No sé en cuál. Vale. Yo no puedo talar más. A lo mejor lo dejo en el mío. Voy a hacer unas mayoneseras. ¡Ay! ¡La Michi está en la cama! Solo puedo hacerte... No hay cristales terrestres. Tengo ochenta y tres aquí. Solo puedo hacerte dos mayoneseras. Nooo. Es que no hay cristales terrestres. Tengo dos de mayoneseras. Te voy a meter dos mayoneseras en el cofre. ¡Ay! ¡Que no lo has dado de comer! ¡Pobrecitas! ¡Ay! ¡Pobrecitas! No he dado. ¡No hay comida! ¡Hombre! ¡Están encerrando! No las ha abierto hoy. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ay Dios mío! Un poco puesto de cofre ahí. Claro. Lo he puesto yo. Y había otra tercera mayonesera. Creo que la tienes tú. La había dejado fuera. ¡Ah! Bueno, no sé. Yo es que lo meto todo en el cofre. Es más cómodo. Coges el huevo. Lo metes. Y si no... Al más adelante y ya está bien así. Mmm. De afuera no habrá espacio. ¡No! ¡La cama! ¡Corre! ¡Más cómodo! Esta no es mi casa. Es casi la caravana. Walter White. La puedes decorar. ¡Ay! Ya llegó. ¡A dormir! Bueno, pues lo dejamos ya por aquí, ¿no? Bueno, pues lo dejamos ya por aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Cuatro horitas muy ricas de Stardew Valley. ¡Está muy guapo el parche! ¡Han metido unas cosas muy interesantes, eh! Así que mañana... Vamos a dar cañita a esas cositas nuevas. Que lo de los libros está muy interesante, aunque cuestan bastante dinero. Ahora mismo cuestan bastante dinero, luego ya será calderilla. Aunque seguramente cuanto más compres, más caros serán los siguientes, supongo. ¡Qué bien que está lloviendo! ¡No hay que regar! Es un placer... Saludos, Alf. Es un placer anunciarle que su granja aparecerá en la columna... Esto promete de Stardew Valley. Eh... Tribune de la semana que viene. Enhorabuena. Nos ha impresionado su rápido progreso. SVT. Stardew Valley... No sé qué... Times... Eh... Hay cinco mil de dinero. Podríais comprar las mochilas. Mañana, mañana. No, no. Digo... Digo que en el juego del día de hoy... Sí, sí. Digo que mañana... O sea, cuando en el siguiente directo. Sí, sí, sí. No puedo evitar esto. Ah... Pues nada más, gente. Ah... Viene vicio. Se viene un buen vicio. Nos vemos en el siguiente directo alfa, corto y cerrocho, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós!